Listo. Buenas noches, queridos colegas, tengan ustedes, digamos, una buena noche, sean bienvenidos nuevamente al curso virtual de entornos virtuales de aprendizaje en la docencia, ¿sí? Vamos a comenzar entonces nuestra sesión correspondiente el día de hoy, 31 de julio del año 2020, ¿sí? Y como ya es tradicional, ya como que se ha vuelto, digamos, algo necesario, vamos a comenzar, ya que hace mucho frío por aquí, también por la arroya, que nos ha dicho nuestro compañero, a comenzar a hacer una dinámica, ¿sí? Dinámica de calentamiento, ¿no? Una dinámica corta. Y no hay ningún problema, me están escribiendo por el chat, a ver, sí, ya, ok. Bien, entonces, la dinámica, como siempre, ya hemos hecho algunas, algunas cosas, hemos, hemos dicho dónde nos ubicamos, hemos dicho el plato que nos gusta, y ahora, bueno, esto va dirigido, pues, a las personas que les gusta viajar, ¿no? Que tiene, bueno, que les gustaba antes de la pandemia, les gustaba mucho el viaje, viajaban por, por, por momentos o por, por trabajo, o a veces por vacaciones o por dirección, ¿no? Entonces, vamos a comenzar y van a recomendar, ¿no? En breves palabras, el lugar que ustedes han visitado, hayan visitado, ¿ok? Y que recomienden visitar justamente después que termine la pandemia, ¿sí? Comienzo yo. Buenas noches con todos, yo he visitado Obrajillo, ¿no? Hace unos años, y les recomiendo por las, por las truchas que justamente venden allí, las truchas, ¿sí? Obrajillo. Siguiente, por favor, a ver, para comenzar. Buenas noches. Yo recomiendo churín, sobre todo en esta época del año, pero cuando no hay pandemia, ¿ok? Agua caliente, bien rica. Excelente, muchas gracias. Ok, gracias. Siguiente, por favor. Uy, están calladitos. Siguiente, por favor. Buenas noches, colegas. Buenas noches. Buenas noches. Sí. Soy Julio Buenaño, y bueno, recomiendo al finalizar esta pandemia, que sea a la que sea pronto. Visiten Tarapoto, es un lugar muy bello. En esta época de invierno, sobre todo, es ayurímos soles y, bueno, el clima es extraordinario. Tarapoto. Y lo que me encantó ahí, sobre todo, es el agua. No tiene casi nada de cloro, a diferencia del agua de acá de Lima. Visítenos. Gracias. Ok, muchas gracias. Siguiente, por favor, qué bonito. Siguiente. Buenas noches, mi nombre es Ruth Borja y yo recomiendo para esta época Ayacucho. El clima, si ahora están en verano, la comida, el poca picante y el puño y los chijarrones. Y de visitar las iglesias. Ok, muy agradecido. Qué bonito, Ayacucho. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Profesor, yo recomiendo que después que pase esta pandemia, visitemos a Huantayo, específicamente a Santa Rosa de Ocopa, donde podemos degustar lo que es el lechón y el cuchero y la mazamorra de Calla. Muy riquísimo y esa es mi recomendación, profesor. Muchas gracias. Ok, gracias. Muy bien. Siguiente, por favor. ¿Qué rico? ¿Puedo yo? Buenas noches, José Pacheco. Me encanta Tarapoto. Tarapoto tiene unos paisajes hermosos y por otro lado tiene buen pescado y tiene unos langostinos, pero que parecen camarones. Un sabor diferente. Gracias. Excelente. Muchas gracias, doctor. Siguiente, por favor. Profesor Custodio Quispe. ¿Qué tal, doctor Custodio? Buenas noches. ¿Qué recomienda? Sí, aparte de Nuestra Pacheco, que es lo que primero tenemos que conocer, aparte del Quito, de otra manera que llegan a la ciudad de Quito, para conocer toda su fauna, su flora, recorrer por el río Amazonas, ver sus costumbres adonativos. En este lugar me gustaría que conozcan Quito. Excelente. Y a más, doctor. Gracias, gracias. La selva, están recomendando bastante. Muy bien, gracias. Gracias. Siguiente, por favor. Que se equivoca. Y como tal, también. Nadie más. Siempre mantenga distancia. Bien, creo que no hay más recomendaciones. Bien, para los que recién están llegando, buenas noches, bienvenidos. Estábamos haciendo la dinámica de recomendación de un lugar turístico que ustedes hayan visitado antes. Profe, yo, Agustín Pecho. Agustín Pecho. Adelante. Todos mis amigos, para usted. Sí, bien, bien. La primera capital histórica del Perú, Jauja. Jauja. Ok. Dice que es muy bonita, ¿no? Con su edad. Ah, sí, tomando cervecita, sí, estoy bien. No hay problema. También en la OMS, claro. No hay exceso, ¿no? Ok. Para no tener Alzheimer. Ok, listo. La cerveza para no tener Alzheimer. Bueno. Excelente recomendación, entonces. Listo. Muchas gracias, doctor, por todas sus participaciones. ¿Alguien más? Profesor. Profesor. Hola. Muy buenas noches. Marco Morales. ¿Qué tal? Buenas noches. Marco Morales desde Ayaviri, capital ganadera del Perú. Sí, en Estados Unidos. Sí. Marco, ¿qué recomiendas visitar? Yo le recomiendo visitar Puno, la capital folclórica del Perú. Y conocer el lago más alto y navegable del mundo, el lago Titicaca. Mucho frío. Sí, te cuento que yo hace 30 kilos, como siempre digo a mis alumnos, hace 30 kilos yo bailaba caporales, morenada. Me gustan mucho los bailes punengues. Excelente, me encanta. Yo con los 100 kilos y sigo bailando caporales, profesor. Sí. Es un buen ejercicio, en serio. Listo, muchas gracias. Siguiente, por favor. A ver, ¿quién más se anima? Profesor, buenas noches, Miguel. Hola. A ver, Miguel y luego Nelly. A ver, Miguel. Ah, ya. Ya, ¿qué tal, profesor? Buenas noches, ¿qué tal, colegas? Bueno, yo le recomendaría esto, los baños termales allá en Churín. Está cerca de Lima y es bastante reconfortante y relajante. Me gusta bastante, aparte, bueno, de sus comidas típicas que son, pues, la caja china, que... Bueno, también es parte de Guaral, ¿no? Y aparte del ambiente, es bastante tranquilo, sosegado, ¿no? Bueno, también es provincia. Yo le recomendaría, yo también, por lo que es revitalizante, los baños termales. Eso sería todo. Ajá. Listo. Muchas gracias, Miguel. Doctora Nelly, Borja. Sí, yo siempre recomendaría Arequipa, ¿no? No olvidarnos de la comida y de los lugares históricos que tiene para disfrutar. Arequipa. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Ok, ¿quién más? ¿Alguien más desea agregar alguna recomendación? El Perú es hermoso, ¿no? Definitivamente. Ya, creo que nadie más. Hay mucho por visitar. Bueno, había mucho por visitar, ¿no? Ahora creo que... Ahora se valora más, ¿no? Digamos, viajar. Bueno, colegas, entonces ha sido una reflexión interesante. Siempre, como siempre les indico, en una sesión virtual, ya que no estamos juntos, no estamos físicamente juntos, no hay una calidez en frente de tu alumno, de tu estudiante, debes conectarte con él, justamente iniciando la sesión de esta manera. Recuerden, no estás físicamente, no ven... Bueno, no prendo mi cámara, porque uno que no tengo cámara, otro que estoy un poquito desalineado, me falta ir a la barbería, creo yo. Así es que mi foto queda mejor, ¿no? Ven mi foto, todas las veces ven mi foto por ahí, en todos los lugares, así que recuérdenme con esa fotografía. Sí, y bueno, vamos a comenzar entonces ya, la sesión 6, ya cambiando de tema, ¿no? El día de hoy vamos a ver dos puntos muy importantes, dos temas interesantes, muy interesantes, y sobre todo los objetivos, y siempre es bueno también definir con los estudiantes los objetivos de una sesión, ¿no? Para mí, el día de hoy, los objetivos es que tú, de alguna manera, domines, sepas manejar de una manera más cómoda para ti como docente, en la herramienta llamada Zoom. ¿Sí? Y luego ya comenzar a ver lo que es Classroom, y todo el provecho que le podemos sacar a esta herramienta o esta aula virtual, Google Classroom, para poderlo, pues, potenciar, ¿no? Para poder mejorar. Yo imagino que alguno de ustedes ya está trabajando con Classroom, algunos otros están trabajando ya con Moodle, así es que creo que con todo lo que estamos aprendiendo es simplemente la aplicación y la mejora de lo que ya hemos estado trabajando. ¿Sí? Entonces voy a dar inicio, voy a comenzar mi exposición, así es que voy a cerrar un ratito al participante, voy a cerrar el chat. Muy bien. Entonces, esta primera parte es una parte introductoria de lo que es el tema de Zoom, así es que solamente vamos a escuchar, y cuando yo active los micros, pueden intervenir haciendo sus consultas necesarias. ¿Correcto? Muy bien. Bueno, entonces vamos a dar inicio a nuestra reunión con el primer tema llamado Zoom, que es una herramienta bastante mencionada por todos los medios, no sé, por la televisión, todo el mundo habla de Zoom, Zoom es un servicio de videoconferencia, creo que la definición ya en estas alturas está de más, pero siempre es bueno definir de manera formal qué cosa es Zoom, y sobre todo, cuáles son sus características, y por qué utilizar Zoom, por qué no utilizar otra herramienta, o cuáles son los pros y los contras de esta herramienta Zoom. Primero, Zoom es un servicio de videoconferencia, básicamente, que se establece en la nube, es decir, en la web. Sí, la empresa básicamente planteó esta herramienta para que corriera, funcionara, esté habilitada en la web. Y ustedes saben que si un sistema está colgado en la web, como un aula virtual, puede ser utilizada a través de diferentes dispositivos, ya sea computador, ya sea una tablet, ya sea, pues, un celular, o cualquier otro dispositivo, con acceso... A ver, profesor, ¿se olvidó grabar? No, ya estoy grabando. ¿Estoy grabando la sesión? Sí, se está grabando todo lo que estamos... Sí, tranquilo. Sí estoy grabando, Ruth. Sí estoy grabando, Roberto. Bueno, acá dice grabando, así que estamos bien. Grabando en la nube. ¿Ya? Gracias por hacerme acordar. Bien. Entonces, básicamente, eso es Zoom, ¿correcto? Zoom es una herramienta que, bueno, antes de la pandemia pasaba desapercibido. Se usaba, existía, ¿no? Funcionaba, pero muy pocas personas, sobre todo las empresas, cuando se trataba de hacer, pues, una videoconferencia de una capacitación, este, utilizaban esta herramienta, ¿no? Esta herramienta Zoom es una herramienta que no es tan nueva, tiene algunos añitos ya trabajando en el medio, y que se utilizaba, por ejemplo, para una empresa, ¿no? Que le resultaba tan complicado traer al especialista del extranjero al Perú, tenías que pagarle el pasaje, tenías que pagarle la estadía, una serie de gastos que la empresa a veces era demasiado. Encima, tenías que pagarle al expositor o al capacitador del extranjero para venir a trabajar a la empresa y capacitar a los empleados de la empresa. Entonces, se creó la videoconferencia como un medio de poderle hacer una transmisión en vivo, ¿no? Mucho se usa bastante la videoconferencia. En el caso del Zoom, también es considerado como un software, un programa, un software aplicativo, o una, básicamente, un software, una aplicación de software, que justamente trabaja como videoconferencia. ¿Por qué se le considera como líder en el mercado? Por la cantidad de personas que actualmente se está utilizando. Y como les decía, hace unos tiempos, el Zoom pasaba desapercibido, no era necesario, la gente no lo utilizaba, solamente las empresas, ¿quién iba a imaginar que personas naturales o docentes, que sé yo, o nosotros, que ejercemos la educación, tendríamos que necesitar una herramienta como esta? Y bueno, pasó la pandemia y Zoom, obviamente, empezó a llenarse de usuarios por la necesidad de la coyuntura. Algunas características básicas de Zoom es que se pueden organizar reuniones individuales, ¿a qué me refiero? Reuniones individuales, se dice individuales porque es una reunión a la vez, de manera ilimitada, es decir, tantas veces quieras, a la vez, obviamente, incluso con el plan gratuito. Es decir, tú puedes trabajar, puedes crear, vamos a crear el día de hoy, justamente los que no cuentan con un usuario y los que ya tienen, muy bien, no hay ningún problema, crear un usuario, plan gratuito, ¿ya? Y después vamos a ver un poquito las ventajas y desventajas de tener un plan gratuito y tener un plan pagado, ¿no? Y cuánto se debería pagar aproximadamente, para que tengan una idea, ¿sí? También se pueden hacer videos, conferencias grupales. Esto ya es, básicamente, una sala de videoconferencia, que es diferente a una reunión. La reunión, nosotros, que justamente estamos usando, es una reunión que, digamos, convoca a una cantidad de usuarios, ¿no? Que se conectan a la videoconferencia, ¿ya? Pero existen salas o reuniones grandes que se pueden trabajar, pues, con hasta 500 participantes, ¿sí? Obviamente con un plan que se paga de manera mensual, ¿sí? En este caso, ya vamos a ver en unos segundos, que el plan gratuito que tiene Zoom, te puede dar hasta 40 minutos, ¿sí? Y te puede albergar hasta 100 participantes, ¿no? Ahí te lo vamos a ver con más detalle. También, obviamente, durante la videoconferencia en Zoom, tú puedes, de alguna manera, compartir la pantalla, puedes ceder la pantalla a las personas para que puedan entrar a tu computador y hacer algunos ajustes, algunos manejos directos, desde cualquier parte del mundo. En este caso, el Internet es pieza clave de la comunicación que tiene Zoom, porque a través de ese medio llamado Internet, es como la gente o las personas se conectan a este sistema, ¿ok? Pero Internet, como ustedes lo saben, también tiene ciertas desventajas en cuanto a la velocidad. La velocidad del Internet es justamente una de las cosas que tiene que superarse para que la transmisión se escuche, se vea, ¿no? De manera adecuada. ¿Correcto? Si no, estaríamos un poco... De esa manera, ¿no? Como que entrecortado, porque el profe, pues, la velocidad del Internet que el profe tiene es muy baja y no es suficiente como para hacer una transmisión en vivo, ¿sí? Ahora, otras alternativas. En este curso se está planteando Zoom porque es una de las herramientas que se está usando con mayor frecuencia en los docentes. Pero existen otras alternativas u otras opciones. Por ejemplo, Skype, ¿no? Obviamente, Skype es una herramienta que fue con... Es un programa, un software que antiguamente tenía, pues, el mismo... La misma idea de videoconferencia, pero que fue absorbida por Microsoft, ¿sí? Microsoft compró a la empresa Skype y lo integró dentro de su suite o de sus programas que ofrecen al mercado, a las empresas y a las personas naturales, ¿no? Así es que Skype forma parte de Microsoft. También saben por un tema de historia que Microsoft compró a una empresa hace unos años por varios millones de dólares, una empresa que tenía millones de usuarios de correo. Esta empresa se llamaba Hotmail, ¿cierto? Entonces, Microsoft llegó y dijo Hotmail es una empresa que tiene bastantes usuarios y me interesa absorberlo. Y es por eso que Microsoft absorbió Hotmail. Por lo tanto, todos los que tenemos correo en Hotmail que fuimos creados hace muchos años atrás, ahora somos parte de Outlook. Y Outlook es justamente de Microsoft, pero le faltaba a Microsoft una herramienta de videoconferencia. Y él dijo, bueno, me compro Skype y ya tengo el paquete completo. Le doy a mis usuarios un correo electrónico en Outlook y le doy una herramienta para que ellos puedan hacer una videoconferencia a través de este programa llamado Skype. ¿Sí? Pero también existe otra propuesta más llamada Cisco WebEx. ¿Sí? Me parece que San Marcos, no sé si ustedes han escuchado, San Marcos también utiliza Cisco WebEx. Si no, otras instituciones u otras empresas también usa Cisco WebEx. La diferencia es el respaldo de la empresa Cisco. Cisco es una de las empresas más grandes correspondientes a lo que es redes. ¿Sí? Redes de computadoras o redes en el mundo. ¿Sí? Con Cisco WebEx puedes hacer, disculpen la letra que me está saliendo, puedes hacer lo mismo que hace Zoom, tiene la pantalla de transmisión, tiene compartir pantalla, puedes enviar archivos, etcétera, etcétera. Es igual, la diferencia es que pertenece a otra empresa, es otro servicio y tiene también otros precios, otros costos. ¿No? Pero Cisco WebEx está más orientado a empresas justamente, ¿No? Por el tema del precio. Y luego, al final de este curso, vamos a ver una herramienta similar, pero que pertenece a Google, ¿No? Google no se queda atrás, él, antiguamente tenía el Hangout, no sé si ustedes recuerdan o escuchan, y creo que todavía existe Hangout, ¿Ok? Porque a través de Hangout también se puede, se podría hacer una videollamada, por así decirlo, pero básicamente apareció, no sé si Google Meet es de ahora, o es una herramienta que ya apareció hace años, pero con Google Meet actualmente es, digamos, una de las herramientas que viene integrado en Google para poder hacer su videoconferencia. Entonces, si nosotros comparamos, y siempre hay que comparar lo que es Microsoft de lo que es Google, ¿No? Microsoft tiene una herramienta de aula virtual, sí, se llama Microsoft Teams, y ese Microsoft Teams es un aula virtual, justamente, que ya viene integrado su videoconferencia. ¿En qué sentido? El Microsoft Teams lo que utiliza es Skype, ¿No? Como te dije, fue comprado por Microsoft. Y Google, no se queda atrás, Google también tiene un aula virtual llamado Google Classroom, y tiene también una herramienta, no lo tenía antes, pero ahora ya lo tiene, de videoconferencia, porque es una necesidad que se llama Google Meet. ¿Sí? Entonces, es por eso que en este curso se utilizan esas dos herramientas. ¿Correcto? Y luego, vamos a ver un poquito, y eso está en el sílabo, una comparación, porque tenemos que saber básicamente por qué o cuándo utilizar un programa gratuito, una cuenta gratuita de Zoom, versus una cuenta profesional o profesional de Zoom. Para comenzar, el plan gratuito, ¿Sí? El plan gratuito te va a permitir hacer reuniones, ¿No? De 40 minutos, ¿No? Entonces, tu necesidad básicamente es, ¿Será suficiente 40 minutos? ¿Y qué pasará después de los 40 minutos, ¿No? Entonces, básicamente, se corta la transmisión, ¿Sí? Interesante, porque puedes albergar, pueden participar 100 personas a la vez en esa reunión. También interesante, porque todas las conferencias son en HD. También te permite grabar, me parece, una grabación, pues, creo que de un giga, igual como el de el profesional, ¿No? Entonces, ah, también son reuniones uno a uno, ¿Qué significa? Que una, un expositor o un huésped o un expositor es el que transmite a la vez. Ahí está, se llama anfitrión, ahí está, ahí está, anfitrión, ¿Ok? Es decir, un profesor usando una cuenta gratuita puede hacer una sola conferencia o clase o videoconferencia en ese momento. Con la misma cuenta no lo pueden usar dos a la vez, porque eso ya costaría, ¿No? Y eso justamente se utiliza cuando es empresa, cuando es una institución grande, ¿Sí? Entonces, ¿Qué cosa es el Zoom Pro? ¿O qué es la cuenta Professional? Es una cuenta que se paga, ¿Ok? Y yo les cuento algo, colegas, yo estoy pagando 15 dólares al mes, ¿Sí? Saca tu cuenta, bueno, usted profesor enseña de manera virtual, a veces hago clases privadas o particulares que me contratan, cobro por hora y como que sale a cuenta, yo te digo así, yo ya tengo, este es mi primer mesecito con esta cuenta, porque antes usaba la cuenta gratuita o usaba la cuenta de 15 dólares de un amigo y ya como que dije, no, ya es momento de utilizar mi propia cuenta con mi nombre y todo lo demás, así es que contraté por 15 dólares mensuales y me permite lo más interesante de la cuenta Zoom Professional con 15 dólares mensuales le permite hacer reuniones de alta duración, puedo hacer reuniones como la que hago con ustedes, tres horas, cuatro horas, puedo albergar a 100 participantes a la vez, ¿Sí? bueno, acá dice que el límite de duración de la reunión es de 24 horas, pero obviamente ¿Quién va a hacer una reunión de tanto tiempo? ¿No? Entonces, tres horas, cuatro horas, puedo administrar mis grabaciones, puedo guardar mis grabaciones, puedo hacer que las grabaciones se cuelguen, se graben en la nube o que se cuelguen en mi computador de una manera rápida, entre otras cosas que me da ventajas teniendo, pues, una cuenta de Zoom profesional, ¿Sí? Entonces, básicamente es esto, ¿No? Conocer primero de qué esta herramienta, por qué es utilizada, porque te da diferentes ventajas. ¿Listo? Ahora sí quisiera por favor escucharlos. Profesor, disculpe, ¿Se guardan en el Google Drive? ¿Se puede guardar en Google Drive? Sí, claro que sí. Tú grabas, tú haces tu reunión en Zoom y esa, voy a sacar esto, perdón, ya, haces tu reunión en Zoom y puedes tranquilamente descargar el video y te lo descarga en MP4, mira, te lo descarga en MP4 con todo lo que has hecho durante la transmisión, todo lo que has movido, grabado, hablado, y se guarda, y un video de tres horas, a mí me está saliendo algo más o menos de 300 megas, hasta 400, 250, 300 megabytes, ¿Sí? Lo descargas como archivo MP4 y eso lo mandas, pues, al Google Drive, si tú quieres, como tú mencionas, o más fácil, como es lo que yo hago, lo mando a mi canal de YouTube y de YouTube lo incorporo en el aula virtual, ¿No? Cuando ustedes ingresan al aula virtual del centro de informática, encuentran la grabación de mi video porque justamente ese video lo he colgado en el canal que yo tengo, a mí me conviene que vean mi canal, que me visiten, que me den me gusta, obviamente por un tema de que algún día llegaría a ganar dinero a través de ese canal, algún día, ¿No? Entonces, es por eso, pero sí, puedes guardarlo en Drive si tú deseas el video, ¿No? ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches. Una consulta, acá, cuando uno puede, quiere verlo en pantalla, en modo mosaico, ¿Hasta cuántas, hasta cuántas personas puedo ver yo en mi pantalla? Eso va a depender del tamaño de pantalla. Yo, por ejemplo, ahorita estoy en una pantalla grande, veintitantas, pero tiene, es bastante ancha, sobre todo ancha más que alta, ¿Ya? Y es así, o sea, se ve mucho mejor, yo puedo, como tú dices, verlo en mosaico, pero eso solo te sirve cuando tú tienes las cámaras activas, ¿No? O sea, cuando todos tus usuarios, tus alumnos, tienen la cámara activa. Claro, a eso me refiero, porque, por ejemplo, cuando uno quiere tomar un examen en el aula. ¿Y eso es lo más? Tengo 30 alumnos, por ejemplo, en dos profesores yo puedo tener dos, este, dos links, y cada profesor tener en pantalla a 15 alumnos, ¿No? Entonces, con la misma resolución y todo lo demás, obviamente todos con cámara abierta, ¿No? Entonces, en el caso de Zoom, porque me parece que en el Meet solamente limita, creo, hasta 16. Sí, va a depender, colega, del tamaño del monitor que tienes, porque según eso, el mosaico se ve una gran cantidad de alumnos, pero tú puedes ir pasando, ¿No? Puedes ir avanzando para ver al resto, ¿No? Pero no los ves a todos al mismo tiempo, ¿No? Tienes que ir avanzando, retrocediendo, ¿No? Bueno, yo les confieso, nunca he tomado examen a través del Zoom, este, lo voy a hacer este sábado recién, primer examen, porque tengo otro curso que tomarles un examen, y obviamente sí voy a, voy a, este, a sugerir que habiliten sus cámaras, ¿No? Entonces, sobre todo, ese, en ese procedimiento es necesario activar la cámara de todos los participantes. Claro, para poder observarlo, controlarlo. Para poder observar lo que están haciendo. De alguna manera. Así es. Pero el tema es que no están viendo las pantallas, solamente los ven a ellos que están ahí sentaditos, ¿No? Que mueven su cabecita, ¿No? Pero sería interesante, creo yo, porque hay herramientas que hacen eso, en que no se vean los rostros de sus monitores, de su cara de ellos, los chicos, y no ven las pantallas de cada uno. Sería interesante. Yo creo que si eso agrega Zoom, sería excelente. Porque tú ves, en mosaico, vas a ver todas las pantallas que los chicos, ¿A dónde entran? ¿No? Es como acceder a sus computadoras y ver las pantallas de todos ellos. Ah, claro. Pero eso sería un software adicional. Sería adicional. Pero, por eso te digo, si Zoom agregara ese componente a su programa, pues con eso ya solucionaría muchos problemas en cuanto a los exámenes. Sobre todo en exámenes, ¿No, Martín? No, pero eso no sería intrusivo en su esfera íntima, porque, digamos, su computadora puede tener abiertas otras pantallas de uso privado y si por casualidad las vemos o por casualidad activamos algo para verlo, desde el punto de vista legal estamos entrametiendo no son de su esfera íntima. Claro. No, pero en este caso sería para una evaluación dentro del curso, obviamente, dentro de un tiempo prudencial, no de ahí más adelante. Los otros ya serían espirales. No, pero, pero aún así, ¿No? Porque, por ejemplo, yo me convoco ahora tengo el app de WhatsApp, por ejemplo, ¿No? Y mi app de WhatsApp está ya abierto siempre. Ahora mismo estoy en clase, pero mi app de WhatsApp está abierto. Entonces, si usted, imaginemos, Tuviste la opción para mi pantalla, y ya no solamente veré mi pantalla, sino también mis conversaciones. En el sílabo de obstetricia y ginecología se está poniendo de que cómo van a ser las condiciones de esta aula virtual en el cual todos los alumnos deben mostrarse porque uno quiere saber si están avanzando, si están viendo, no se están escapando y cosas por el estilo. Y especialmente en el examen para poder, poder ver a todos los que están rindiendo el examen, ¿No? Entonces, en ese sentido, sí se puede hacer en el sentido de, eso sí, avisar. Todos están avisados. En la católica y en la universidad científica, lo que se está haciendo es llevar a cabo exámenes de tal manera que sean, por ejemplo, casos, que sean exámenes de desarrollo para, de algún modo, mitigar el riesgo de que sea una sola pregunta y se la puedan pasar. Es decir, el examen debe ser realizado de tal manera que puedan buscar apoyo y que eso se entienda como razonable dentro de este contexto. Porque el otro, digamos, poder entrar a las pantallas o poder llevar, incluso, por ejemplo, imaginemos un estudiante que tenga una conexión muy humilde y tenga vergüenza de mostrar su entorno. Obligar a esa persona que tiene vergüenza de mostrar su entorno a que lo haga podría, de algún modo, ser lecivo en sus derechos. Otro es que también puede haber estudiantes que tengan malogrados la cámara o el auricular, ¿no? O el micro. Entonces, ¿cómo haríamos con esas personas que tienen malogrados tales efectos? ¿Habría que obligarnos a comprar otros instrumentos? Yo creo que habría que tener cuidado con esos aspectos, ¿no? Hay opiniones al respecto, ¿no? Sí, bueno. Solamente que ya termina. Sí, sí, profesor. No, le iba a decir nada más que las clases presenciales, el profesor está mirando a todos y pueden estar despeinados o lo que sea, ellos verán el mejor conmontamiento y presentación, ¿no? Es prácticamente lo mismo, lo único que lo estamos viendo en la pantalla. Exactamente. Como le decía, para un tema de evaluación, vamos a poner un examen de admisión o un examen para un ingreso a un tema laboral, obviamente tiene que tener la ética correspondiente y si tenemos un software, no que indague o se meta dentro de lo que tenga, sino que capture la pantalla en la cual él no pueda, por ejemplo, yo voy a estar dando el examen y puedo abrir el Google, ¿no? O puedo abrir otra página que me ayude a resolver. Entonces, para un tema de evaluación, para un tema ético, para un tema de que solamente utilice, digamos, los conocimientos que él tiene para poder resolver y finalmente ser evaluado, a eso se refiere. No es un software de esos espías que se meten tipo para ir a revisar mis cuentas, no, sino es el momento nada más que dura el examen, a eso me refería. Pero también incluso eso es evadible, ¿no? Por ejemplo, quien tenga dos computadoras podrá tener una abierta dando el examen y podrá tener una detrás y así nunca se va a poder ver qué está observando, qué no está observando en la computadora que está detrás. Bueno, ese es un tema, obviamente, para hacer trampas hay muchas cosas, ¿no? Obviamente, de los hackers, pero ya estamos hablando de una población ya muy mínima, porque no todos son hackers, ¿no? Pero vamos con el tema con lo básico que es una evaluación de los conocimientos. Sí, algo más sencillo, para no irnos de la computadora al hermano para que le ponga unas pancartas con las respuestas que lo ayude o con un libro que esté detrás. Es decir, podrán ver la pantalla pero no podrán ver quién está detrás de la computadora, ¿no? Ok, colegas, para no irnos tan lejos del tema, porque, bueno, el tema legal obviamente no estuvo preparado para el tema de lo que es videoconferencia o toma de exámenes. Faltan leyes, falta normalizar muchas cosas. Y, bueno, una solución podría ser, como dices, compañero, preguntas de juicio crítico, me parece, ¿no? O sea, que dé opinión, que dé reflexión, no sé, o un conocimiento que ellos de manera manual puedan escribir y de esa manera se genera, pues, un menor tema del plagio, ¿no? Sí, en verdad, sí se está, digamos, viendo la pantalla, al ver tu pantalla de tu participante, estás como ingresando a su vida personal, es cierto, es cierto, pero permitido, es decir, por ahí el participante debería permitir o debería aceptar que el profesor puede rastrear o visualizar, pero digamos que son temas que se pueden generar un debate mayor, pero que básicamente no viene al caso de nuestro curso, ¿sí? Utilizamos bien esta herramienta, hay diferentes experiencias y les agradezco que compartan las experiencias que tienen, muy bien, yo no lo tenía en cuenta, por ejemplo, ese tema de las preguntas de juicio crítico o preguntas abiertas, que me parece interesante también utilizarlas, ¿sí? Vamos a dejar ahí el tema, entonces yo voy a, me pareció interesante, ahora sí, por favor, voy a silenciarlo, disculpa que sea tan agresivo, pero si no, no avanzamos, y ya me estoy preocupando. Bien, entonces les decía, colegas, de que esta herramienta, pues, tiene diferentes formas o diferentes comportamientos cuando es gratis y cuando es pagado, ¿no? La inversión que ustedes van a hacer es de 15 dólares, es lo que yo les recomiendo, bueno, si es que ustedes tienen la disposición o pueden tener el presupuesto. Bien, ahora sí, creo que es, vamos a seguir, se me volvó creo, ahí está, uy, ah no, se me fue a otro lado, perdónenme, ahí está, voy a avanzar. Muy bien, colegas, entonces, yo lo, lo que yo les voy a sugerir es lo siguiente, ¿sí? Mi trabajo en este momento es hacer que ustedes tengan el Zoom, sobre todo a las personas que no lo utilizan o lo están utilizando de una manera que a veces les causa un poco de jalar la pantalla, moverlo para acá, no lo entiendo, o sea, básicamente es eso, ¿no? yo sugiero lo siguiente, cuando uno va a trabajar en Zoom y es la primera vez que lo hace, lo que primero que se tiene que hacer es crear un usuario en Zoom, ¿sí? Ingresando a la página www.zoom.us Ustedes pueden crear una cuenta que inicialmente se crea una cuenta gratuita, todos comienzan creando una cuenta gratuita y luego haces el pago posterior para convertir tu, para convertir tu cuenta gratuita en una cuenta profesional o pro, ¿sí? Se hace un pago posterior a través de una tarjeta de crédito, ¿sí? Entonces creamos la cuenta primero y luego hacemos el pago para cambiarnos a un plan mucho mayor que sería el plan profesional y luego siempre, yo siempre sugiero porque normalmente nosotros queremos siempre ingresar a través de la página zoom.us y a través de esa página queremos hacer la videoconferencia, yo sé que así se puede a través de la página se puede programar una conferencia posterior se puede hacer diferentes actividades usando el zoom.us pero lo más recomendable colegas es descargarte la aplicación del zoom ¿ya? Es lo más saludable porque te permite moverte, te permite tener una ventana externa manejable, tener digamos las herramientas a tu disposición para que tú puedas de alguna manera este gestionar o administrar tus videos llamadas, ¿sí? Entonces, lo segundo yo sé que algunos no lo han hecho o no utilizan la aplicación si no es que ingresan a zoom.us o mi profe Luis Campos me manda un link yo entro al link se abre mi Google Chrome y a veces estoy como pataleando ¿dónde está compartir? Profe, no veo compartir todo que se ve como un poco más confuso, ¿cierto? ¿Por qué sucede eso? Porque estamos utilizando una página web estamos usando un navegador llamado Google Chrome entonces lo más recomendable colegas es que ustedes descarguen la aplicación de Zoom ¿sí? lo descarguen ya sea en la PC ¿no? y también si ustedes desean pueden descargar una aplicación exclusiva para móviles o para celulares o si tienen una Mac bueno los que tienen una Mac también pueden hacer la descarga y la instalación de la aplicación ahora no piensen que teniendo la aplicación no vas a poder organizar programar reuniones posteriores si se puede lo puedes hacer a través de la PC o a través del móvil ¿sí? entonces si tú tienes una PC como dice aquí la diapositiva lo que tienes que hacer es descargarte ¿no? el cliente el cliente es un programa que se instala en el computador y una vez instalado puedes manejar o administrar tus reuniones de una manera más cómoda también lo puedes hacer en tu celular a través de esas aplicaciones o esas tiendas por así decirlo el App Store para iPhones y el Google Play que es una tienda para poder descargarte la aplicación de Zoom para ambos casos son gratuitos lo que sí tienes que siempre considerar colega es que debes actualizar tu aplicación es decir imagínate que ahorita sigues mis consejos profesor yo le prometo hacer la descarga y la instalación del Zoom de la aplicación de Zoom en mi computador ya lo descargo imagínate que hoy estamos en la versión 5.1.3 ¿sí? que es del 9 de julio del 2020 no sé por así decirlo muy bien pasan los meses y no actualizas esa ese ese programa ¿sí? entonces Zoom cada vez que encuentran algún problema o alguna vez le reportan a la empresa algún problema de Zoom lo que ellos hacen es una mejora en el software y luego vuelven a lanzar una actualización del programa entonces lo que ustedes deben hacer siempre es actualizar ya sea en el celular si es que lo tienen ahí o en el en el computador instalado siempre los los programas que se descargan ya sea de Zoom deben o del Google Classroom también porque el Google Classroom también tiene su aplicación para móviles para celulares deben pues actualizarlo siempre constantemente si trabajan en alguna institución como por ejemplo en Microsoft Teams que es una aplicación también para celulares también hace videoconferencia ¿no? y aula virtual a la vez entonces deberán también actualizar esa aplicación colegas ¿sí? entonces yo les voy a entre comillas no se asusten forzar a utilizar la aplicación del Zoom es más la próxima clase no van a ingresar yo les voy a dar un link para que ingresen al Zoom ustedes van a instalar la aplicación y con el ID que antes les digo qué cosa es o el identificador o la clave por así decirlo con ese ID y con su aplicación van a ingresar a mi reunión o a mi clase la siguiente semana o la siguiente clase ¿no? la siguiente semana claro que sí ¿ya? de esa manera estoy de alguna manera garantizando de que todos ustedes tienen la aplicación de Zoom ahorita les enseño cómo hacerlo estoy dándole un enfoque general y luego ya vamos al paso por paso ¿sí? muy bien entonces si tú instalas la aplicación de Zoom ¿sí? si yo instalo la aplicación de Zoom lo que tengo lo que se va a crear es esta ventana ¿no? una vez que has instalado la aplicación en Zoom en tu computador este es el computador ojo todo este es computador todo es PC va a aparecer una ventanita como esta ¿ok? y un detalle normalmente te sale en inglés ¿no? y siempre y es más creo que ahorita en este momento quizá estés conmigo conectado y escuchándome y las opciones que tienes en el Zoom que estás ahorita en estos momentos están en inglés entonces debo enseñarte cómo pasar la opción a español entonces una vez que instales la aplicación en Zoom te van a salir estas dos opciones para ingresar obviamente cuando uno cree una cuenta en Zoom debe crearlo con un correo electrónico ¿ya? entonces yo creo mi correo electrónico le pongo ingresar ¿no? y luego entro a mi correo electrónico déjame ver siempre acá entonces me voy primero le hago clic a ingresar ¿no? a mi cuenta ¿no? en Zoom y me sale esta opción de acá lo que debo hacer es ojo esta aplicación se instala después de haber creado la cuenta gratuita ¿no? después de haber creado la cuenta gratuita recién ya puedo utilizar esta aplicación ingreso con mi correo con el que me registré y con la contraseña como les decía yo puedo crear cuentas de Zoom usando Google si tú deseas o Facebook ¿sí? cuando tú ingresas a Google debes conocer la contraseña de Google obviamente con el que entras a tu correo electrónico etcétera entonces yo les puedo dar dos opciones ¿no? ustedes quizá ya tengan una cuenta de Zoom o si no si no lo tienen el día de hoy ustedes van a crearlo conmigo ¿ya? y si tienen un correo Gmail de la Universidad San Marcos yo sugeriría yo sugeriría que lo que creen su cuenta de Zoom con ese correo de San Marcos es mi sugerencia ¿sí? crean la cuenta de Zoom con ese correo y ya tienen digamos esa aplicación ¿ok? luego sí 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 interrúmpame disculpe esta buena idea por ejemplo si yo creo mi cuenta con San Marcos ¿sólo me va a permitir unirme a la sesión con puro alumno de San Marcos o que tengan colegas de correo de San Marcos o con otros colegas que no tengan todavía de correo de San Marcos no si usted se crea su cuenta gratuita con su cuenta de San Marcos no hay ningún problema cualquier persona que tenga o no tenga cuenta de San Marcos puede conectarse a una reunión que usted configure o sea no depende solamente es como tú creas tu cuenta ¿sí? ok gracias profesor muy amable gracias yo les digo eso porque a veces por ejemplo en mi caso yo estoy creando mi cuenta de Zoom he creado mi cuenta de Zoom con mi correo corporativo correo que yo tengo de mi negocio ¿cierto? mi correo que termina en el link.p bueno es un correo privado por así decirlo pero tranquilamente pude haber creado mi cuenta con el de Google ¿no? el de San Marcos porque yo también tengo cuenta de San Marcos ¿no? puedo haber creado con esa cuenta entonces yo recomiendo les recomiendo colegas a ustedes ya que van a trabajar también con Google Classroom ¿no? tener una sola cuenta ¿no? que ahora no quiere decir que tú crees una cuenta de Zoom con la cuenta de San Marcos no pienses que el Zoom se va a conectar con el Google Classroom eso no eso no sucede ¿ya? eso no deben pensar son dos cosas diferentes son dos empresas diferentes ¿ya? y bueno una vez que ingresas una vez que has creado tu cuenta en Zoom ingresas a esta aplicación insisto deben usar la aplicación ¿ya? luego les va a aparecer este cuadro o este panel de opciones ¿sí? este panel de opciones y que normalmente y eso justamente sucede aparece todo ¿en qué idioma? en inglés ¿no? en inglés y justo hoy día mi hijo Nicolás lo menciono siempre porque él tiene 12 añitos él me enseñó a cambiar el idioma le cuento no sabía yo no sabía cambiar el idioma en Zoom que vergüenza entonces mi hijo me dijo papá tranquilo mira ¿te vas a dónde? ¿dónde está el reloj? en Windows ¿sí? donde está el relojito en la parte inferior derecha de Windows le haces clic entras al Zoom le pones cambiar idioma ahí estaba miren y ahí decía hay que cambiar este idioma ¿ya? y Nicolás está acá a mi costado me dice me está jalando la oreja sí aquí está ¿sí? entonces ahí les dejo la forma de cambiar el idioma es algo que se tiene que hacer ¿cierto? se tiene que hacer porque normalmente cuando instalas la aplicación de Zoom normalmente se instalan en el idioma inglés ¿no? es algo normal ¿correcto? así es que una vez que instales la aplicación de Zoom haces esta configuración para que todo posteriormente todo aparezca en español ¿listo? sí continúo lo que estoy haciendo es teórico ahorita vamos a ver la parte práctica ¿ya? muy bien una vez que has creado tu cuenta de Zoom has creado tu cuenta de Zoom y ahora has configurado has instalado la aplicación que te acabo de mencionar has ingresado a la aplicación con tu usuario y contraseña ahora ¿qué es lo que yo puedo hacer con ese usuario y con esa contraseña? es más con la aplicación primero tú puedes crear una reunión es decir estás en este instante en este momento ingresas a tu aplicación de Zoom y le presionas este primer botón porque en realidad aparecen cuatro botones en la aplicación la primera el primer botón sirve para crear una reunión en este momento es decir ahorita ahorita quiero crear una reunión muy bien presiona ese botón naranja y luego se inicia una reunión en Zoom como en este caso y obviamente en una reunión en Zoom que vas a crear en este momento tienes que invitar a personas ¿no? que participen a la reunión entonces en la parte de acá vas a ver en la parte inferior después de haber puesto pues utilizar los audios del computador y configurado y listo solo para que esté ya transmitiendo en vivo presionas este botón de abajo que dice participantes y de esa manera haces una invitación ¿correcto? ¿por qué? porque cuando tienes la aplicación de Zoom y tú quieres ejecutar iniciar una reunión en este instante en este momento entonces tienes que invitar a los participantes ¿sí? entonces haces clic en la parte central que dice participantes luego le das donde dice invitar y luego puedes invitarlo de alguna manera puedes invitarlo a través de un correo electrónico ¿sí? puedes invitar a través de correo electrónico pero solo si están en contacto es decir si tú has creado tu cuenta de Zoom con tu correo de Gmail y en el correo de Gmail tienes muchos contactos entonces te resulta más sencillo hacer la invitación pero si has creado no sé con cualquier otro correo o no aparece la lista de tus contactos no te preocupes lo que vas a hacer es lo siguiente puedes obtener dos opciones copiar el enlace que justamente lo que hago yo cuando yo les mando por el WhatsApp les digo entren al siguiente enlace y ustedes ingresan y se conectan ¿cierto? eso es lo que sucede normalmente o copiar una invitación ojo una invitación en Zoom no solamente es el link aparece una lista de texto bastantes palabras en la cual indica pues cuál es el ID cuándo se va a realizar el tema la reunión ¿no? cómo deben ingresar y si tú le pones una contraseña porque a las reuniones también se les pueden poner contraseñas ahí les va a aparecer la contraseña en la invitación colegas ¿se han dado cuenta ustedes que en todas mis reuniones en mis sesiones ustedes ingresan directamente sin contraseña? ¿se han dado cuenta de eso? sí porque yo programo mis reuniones solamente con el enlace con el link nada más ustedes entran con mi link a través del WhatsApp y ya está se conectan y ya pueden ingresar ¿ok? pero eso no quiere decir que Zoom no les pongan contraseñas sí le puedes poner contraseñas a las reuniones ¿sí? y también más adelante les voy a explicar lo que es una sala de espera ¿no? ¿qué es una sala de espera? es por ejemplo tú entras a un auditorio ¿ya? tú llegas a la puerta del auditorio no ingresas directamente al auditorio te dicen un ratito espera aquí espera aquí para verificar tus apellidos y tus nombres y luego ingresas ¿sí? eso se llama sala de espera ¿ya? es una herramienta muy interesante la sala de espera ¿por qué? porque las personas que van conectándose a tu reunión van llegando ¿no? el sistema te avisa mira ¿sabes qué? ha llamado ha entrado Juan López o Juan Pérez ¿no? quiere ingresar ¿lo aceptas o no? entonces como están en la sala de espera esperando ahí están esperando todos ¿no? entonces tú dices a él si lo conozco que entre a él si lo conozco que entre a este señor no lo conozco no lo dejo entrar ¿no? entonces la sala de espera te ayuda a hacer eso ¿no? a poder ingresar o hacer que ingresen las personas a tu reunión ¿ya? si hay alguna pregunta por favor interrúmpanme para no seguir avanzando ¿ya? hasta ahí todo claro pueden activar su micro y formular la pregunta en este momento porque hasta ahora todo es teórico ahorita pasamos a la práctica ¿nada? bien sigamos entonces el primer botón como les decía este botón naranja de la aplicación de Zoom te permite crear una reunión en ese momento en este momento voy a crear y en este momento voy a invitar a las personas otra otra parte otra forma es unirse a una reunión en este caso si tú quieres unirte a una reunión obviamente es una reunión que otra persona ha creado ¿sí? es decir en mi caso yo les mando el ID eso es lo que justamente le estaba diciendo les mando el ID o es el ID se llama el identificador muchos le dicen pasame el ID para entrar a tu reunión bueno el ID técnicamente se le conoce como identificador así le conocen ¿no? entonces para yo entrar a una reunión de otra persona lo que hago es ingreso a mi aplicación y eso es lo que ustedes van a hacer la próxima clase ingresan a su aplicación ingresan con su usuario y contraseña de su aplicación de Zoom y luego le van a dar clic donde dice unirse ¿ya? le vas a dar unirse yo te voy a dar solamente el ID ya no te voy a mandar un link sino te voy a decir entra al siguiente ID te voy a dar los numeritos del ID obviamente sin contraseña ¿no? sin contraseña y este y entras directamente a mi reunión ¿sí? es por eso que cuando tú haces clic en esta opción que dice unirse él te dice ok ingresa el ID lo ingresas acá en esta parte de acá y acá tienes la opción de poner el nombre y eso es importante porque yo veo en este momento ¿no? sin ofender a nadie veo por ejemplo a ver hay uno de ustedes que tiene un número por ahí veo bueno no hay una no es uniforme la mayoría tiene nombre y apellido pero uno por ejemplo dice Víctor solito nada más Víctor nada más Pablo Olivares está todo junto por ejemplo ¿ya? no se sientan mal solamente estoy mencionándolo nada más Julio César buen año la ñ no se ve bien por ejemplo entonces es un tema de formalismo básicamente ¿no? y como les aconsejo colegas que ustedes de alguna manera especificen o le den esa normativa a los estudiantes para que ustedes sepan los nombres que están o los nombre y apellido de las personas o los estudiantes que están ingresando a su reunión ¿ya? y obviamente y como dice por ahí escuché si alguien no quiere que se vea que si yo estamos no queremos ver o no queremos conectar la cámara entonces ellos cuando tú te conectas a una reunión tú puedes desactivar el audio y puedes desactivar el video ¿no? activas esto este check de acá este check de acá y te unes ¿sí? de tal manera que tú cuando ingresas a la reunión ingresas sin audio ingresas sin video ¿no? o sea calladito nada más entras ahí te sientas en la reunión por así decirlo ¿ok? entonces esta aplicación colegas te da todo ¿sí? instalar la aplicación y administrarlo con estos botones es suficiente para poder hacer tus videoconferencias de una manera más agradable ¿ya? el siguiente botón es la agenda es decir ok yo puedo iniciar una reunión en este momento puedo unirme a una reunión de otra persona que ha generado la reunión pero también puedo agendar ¿sí? y esto es algo importante ¿por qué? porque a veces es como un almanac y una agenda donde nosotros programamos asignamos o agendamos nuestra reunión importante colegas siempre deben tener un nombre ¿no? reunión 1 reunión 2 capacitación 1 no sé etcétera etcétera como lo hago yo ¿no? sesión online 1 sesión online 2 luego el tiempo es decir ¿qué día se va a realizar? utilizando un calendario ¿qué día? ¿en qué hora? ¿en qué momento se va a realizar esa reunión? ¿cuánto va a durar? ¿ya? ahora no piensen que si ustedes ponen una hora y ustedes tardan más de una hora la reunión se va a terminar no no se termina esto es una referencia la duración solamente es referencial para que diga más o menos cuánto va a durar el tiempo de la reunión ¿sí? ahora esta opción que dice reunión recurrente esta reunión es cuando ustedes normalmente por ejemplo tienen los lunes a las 8 de la noche siempre tienen reuniones ah ya entonces tú programas una reunión dos lunes seguidos tres lunes seguidos de forma recurrente acá está mal acá mi mi Zoom está equivocado mi razón horaria no es Bogotá debería cambiar a Lima acá debería cambiar ¿no? esa parte bien el ID ustedes pueden tener un ID bueno personal un ID propio que se yo o indicarle al Zoom que genere los códigos o los IDs de manera automática bueno ¿no? ¿qué va a suceder? cuando ustedes programan una reunión lo que sucede es Zoom lo que hace Zoom es generar un ID para esa reunión y solo para esa reunión ¿listo? y acá es donde yo les digo colegas miren en esta parte es donde justamente ustedes le ponen una contraseña a su reunión o no la ponen eso depende de cada uno esta contraseña puede cambiar no es innecesariamente números pueden poner una contraseña con puras letras letras con números etcétera ¿sí? y una vez que se han que se han conectado recuerden que el hosteador es el que el anfitrión es la persona que convoca es la persona que reúne es la persona que programa una reunión en este caso yo ¿no? digo cuando me conecto mi video está apagado va a estar apagado y los videos de los participantes también creo que están apagados pero como ahí me mencionaron profe en un examen yo quiero que todos los videos estén aprendidos entonces cambia le pones ¿sabes qué? todas las cámaras de tus participantes cuando entran tienen que estar encendidos ¿sí? igual sucede con el audio pero el audio justamente tiene que ver con si es un teléfono o si es un computador o es ambos ¿sí? porque pueden conectarse en ambos ¿sí? pueden conectarse de una manera por su teléfono y también por el computador ¿sí? y nada también cuando tú programas reuniones en Zoom puedes generar un archivo y ese archivo lo puedes agregar a un calendario en Outlook o puedes agregar a un calendario en Google ¿sí? más adelante vamos a ver que el Google Classroom tiene un calendario ¿no? una agenda por así decirlo ¿no? esa agenda digamos si tú programas tus reuniones con Zoom puedes descargar ese archivo y puedes instalarlo en tu calendario de Google y de esa manera pues de alguna manera se puede relacionar las reuniones de Zoom lo relacionas con tu Google Classroom por ahí podrías de alguna manera hacer esa programación ¿no? etcétera luego más abajo hay más opciones bueno ya no se ven ya y eso es todo guardas esta esta programación esta nueva reunión y se registra en el sistema ¿ya? listo ¿alguna pregunta hasta ahí por favor colegas? voy a avanzar unas diapositivas más y luego y ahora sí entramos a la parte práctica así que atentos ¿sí? ¿alguna duda adicional? quizá son temas que ustedes ya conocían solamente estamos refrescando y formalizando el conocimiento ¿nadie? ¿todo ok? ¿alguien me puede decir ok? por favor me siento solo ok excelente doctor gracias gracias sí es que a veces la soledad asusta ¿no? listo muy bien ya en el chat han escrito ok seguramente ah muy bien dice muy bien gracias Marco Ruth Paida disculpe una pregunta dígame dígame con toda confianza sí es una pregunta por ejemplo si yo bueno estaba escuchando la programación de en cuanto a hice una hora ¿no? porque a veces me han invitado a reuniones y cada 40 minutos se cierra y que volver a entrar entonces bueno yo personalmente nunca he creado un Zoom ¿no? nunca he creado pero sí he entrado así como usted nos invita ¿no? entonces pero ahora con lo que usted dice que esa referencial yo puedo continuar dos horas tres horas un ejemplo ¿no? y no se me va a cortar así sea gratuito o solamente es que es pagado es así ajá sí no no me parece bien la pregunta porque esto es cuando se ahí le pongo el dólar cuando es pagado ¿sí? nuevamente lo que estamos hablando al comienzo ¿no? cuando tú creas una cuenta gratuita te dan solamente 40 minutos gratis ¿sí? te dan 40 minutos y puedes hacer tu reunión solo cada 40 minutos es decir pasan los primeros 40 minutos se te cuelga esperas unos 5 o 6 minutos programas otra vez tienes 40 minutos más eso es lo que hacen algunos docentes ¿no? o a veces hacen media clase no sé la verdad algunos me han contado sí profe pago 40 o sea perdón utilizo 40 minutos ¿no? y ya la siguiente la siguiente hora lo evito en media hora después o sea hacen su horario ¿no? de alguna manera ¿ok? obviamente en estos tiempos pagar 15 dólares mensuales obviamente se unen así o sea tiene mira yo te digo de verdad de corazón de parte mía es una inversión solo cuando tú recuperas los 15 dólares mensuales y mucho más por ejemplo si tú dictas clases privadas por horas sacas tu cuenta pues ¿no? ¿cuánto cobras la hora? la asesoría ¿no? entonces ya ahí como que se paga solo ¿no? no sé si me entiendes ¿no? sí ahí sí ahí sí sale la cuenta pues ¿no? y ahí tienes horas para grabar si la persona que estás asesorando te dice grábame la clase me lo pasas ok te lo grabo lo colgás en tu canal le pasas el link del video y eres una persona reconocida ya tienes pues usas una herramienta muy interesante no soy vendedor de Zoom algunos me dicen ¿pero usted está vendiendo la aplicación? no, no yo no tengo ninguna ninguna ningún negocio con Zoom pero yo utilizo el Zoom de 15 dólares ¿ya? entonces la inversión que ustedes pueden hacer colegas no les estoy obligando lo que sí les obligo es a crear su cuenta gratuita eso sí todos van a tener el día de hoy su cuenta gratuita deben tener su cuenta gratuita ¿ya? es decidir ¿no? sacar tu cuenta ¿no? porque colegas es una forma de ganar dinero ¿no? si usted dice se hace asesorías virtuales adelanto repaso nivelación la clásica ¿no? ¿no? entonces este les contratan por horas ¿no? 20 20 soles la hora o 15 soles la hora no sé sacas tu cuenta tu presupuesto mensual y este y ya tienes digamos que se paga solo esta cuenta ¿no? lo que sí les digo es que la única forma de pagar esta herramienta es a través de una tarjeta de crédito ¿no? o débito también a través de internet ¿no? Visa es lo que más se recomienda ¿no? el Mastercard tiene una digamos un cierto porcentaje creo que te cobran al final a fin de año no sé me merecía creo que lo llaman la cuenta tarjeta Visa es la más la más popular decían mi esposa cuando ella conoce esas cosas ¿no? la cuenta Visa es la más popular ¿ya? listo por ahí veo en el gracias profesor ok veo en el chat dice ¿el video es apagado solo para el inicio? ok Jaime sí o sea cuando ellos ingresan cuando tus participantes ingresan a tu sesión tú puedes hacer que el video esté apagado o puedes obligar de alguna manera para que ellos se active el video de manera automática obviamente ellos pueden apagarlo después o sea de alguna manera la herramienta te sirve en este caso del video de acá la herramienta te sirve pues para de alguna manera obligar al estudiante cuando ingresa es habilitarlo pero ellos lo pueden apagar así de simple ¿no? no tendría mucho sentido solamente yo creo ya sea en el caso anterior del debate que se generó como ya ahora es formular las reglas de juego de cómo usar al estudiante mira sabes que debes participar de esta manera debes hacer estas cosas dar una especie de reglas de convivencia inicial en este tipo de sesiones virtuales ¿ya? bien colegas ¿alguna pregunta más para avanzar un pasito más? ¿sí? todo hasta ahora es teórico estamos amasando la teoría y luego nos dirigimos a la práctica entramos a la cancha ¿sí? por favor ¿alguien más? díganme un ok en el chat si está bien o menciónenlo de manera verbal activen su micro digan ok si puedo seguir avanzando ok profesor seguir avanzando ok profesor listo gracias ok 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 listo ya está entonces ¿qué podemos hacer con esta aplicación? podemos iniciar una reunión ¿sí? podemos iniciar una reunión acá ¿no? crear una reunión podemos unirse a una reunión que otra persona ha creado y podemos programar una reunión por nuestros medios en el futuro ¿no? obviamente uno programa una reunión para otro día día posterior bien ahora ¿cómo se actualiza la aplicación? porque como les dije ustedes descargan la aplicación instalan la aplicación y luego cada cierto tiempo hay que actualizar esa aplicación para que no se desfase no se desfase como se diga ¿no? entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? en la parte superior derecha acostado de tu usuario cuando tú instalas la aplicación te vas a hacer un clic te va a salir una lista y hay una opción que dice comprobar actualizaciones ¿sí? comprobar actualizaciones cuando haces eso el sistema te permite va a hacer una búsqueda de las posibles actualizaciones que tiene esta aplicación y te dice descargar si ustedes ven acá acá dice mi nombre Luis Campos Silvestre y justo ahí en la esquinita dice pro ese pro indica de que esa cuenta es una cuenta pagada ¿no? una cuenta profesional ¿ya? bien ojo todo lo que ustedes están viendo también están la aplicación funciona para cualquier cuenta ya sea gratuita o sea profesional así que no deben no les debería salir otras cosas diferentes ¿ya? esta es la forma de actualizar tu aplicación Zoom que se ha instalado en tu computador ¿sí? muy bien ahora viene lo más chévere colegas miren hay algunas cositas importantes que hay que configurar en esta aplicación por ejemplo si yo me voy en la parte de acá abro mi programa mi aplicación instalada en la máquina y hay una pequeña tuerquita en la parte justo debajo del perfil del usuario ¿sí? esa es la configuración de esa aplicación ¿sí? ¿qué puedo configurar? miren puedo configurar diferentes cosas puedo configurar diferentes cosas por ejemplo verificar el video o sea puedo ver yo sé que las cámaras ¿no? a veces cuando ustedes transmiten las cámaras de sus laptops ¿no? normalmente a veces salen muy borrosos o muy oscuros qué sé yo entonces bueno eso es un tema básicamente de lo que es iluminación ¿no? una serie de cosas para que la imagen perdón para que la imagen se vea muy bien ¿ok? entonces esta es la parte en la cual nosotros podemos configurar nuestra aplicación con respecto al tema general podemos por ejemplo que cada vez que arranque Windows arranque la aplicación eso puede ser beneficioso o perjudicial no necesariamente ¿no? está desactivado cuando ustedes enciende su computador su PC entonces automáticamente la aplicación de Zoom ya se va a iniciar ok eso depende de cada uno de ustedes ¿sí? ahora por ahí me dijeron dos monitores ¿sí? miren se puede usar dos monitores a la vez ¿sí? es decir bueno eso creo que solamente funciona con la Pro con la Professional ¿qué más? al iniciar entrar a una reunión cambiar de pantalla completa bueno son opciones que ustedes pueden configurar de una manera cotidiana copiar automáticamente el enlace de invitación cada vez que comience la reunión bueno esa es una forma solicitar la configuración ya salirla ok recordarme antes de mis próximas reuniones bueno son recordatorios que se yo bueno esto ya es esto ya es un poquito ya de gráfico ¿no? para poner no sé si ustedes ven en su aplicación bueno donde ustedes están a veces hay un ícono que pone dedito arriba ¿no? para poner sí ¿no? ok ¿no? o like famoso like bueno acá lo que haces es un tema de colores bueno quizá no venga el caso pero se puede establecer lo segundo colegas es el video ok si ustedes tienen cuentan con una cámara web ¿no? en esta parte en esta opción que dice video ustedes pueden configurar ahí he puesto una cosa negra porque está mi cara no quiero que lo vean no lo van a ver tampoco ¿ya? así es que esta es la cámara web de mi laptop bueno la de mi esposa es una HP ¿ya? esta es la resolución que tiene la cámara puedes habilitar HD hasta cierto punto va a mejorar un poquito la resolución de tu rostro retocar tu apariencia bueno hay cierta bueno no es un Photoshop ¿no? pero no va a mejorar a menos que tengas una cámara HD ¿sí? existen cámaras HD que pueden ser elementos ya externos ¿sí? también con esta opción puedes mejorar el audio ¿no? ¿por qué? porque a veces estamos transmitiendo y no se escucha bien y sacas tu auricular y lo conectas en ese momento entonces a veces no se escucha nada tienes que configurar en ese momento ¿no? el micrófono básicamente ¿no? sobre todo el micrófono ¿no? y los parlantes altavoz significa parlantes ¿no? parlantes ¿sí? y creo que lo más bonito creo que algunos ya se han dado cuenta es el fondo virtual en las últimas actualizaciones de esta aplicación ya se puede poner un fondo virtual es decir tú puedes tener tu cámara esa no es mi cara por si acaso la he traído de internet tú estás con tu cámara activa y tú puedes escoger ¿no? hasta puedes cargar tu propia tu propio fondo ¿no? pues pero depende de la calidad de la cámara si ese es un movimiento brusco de tu cara ¿no? o donde estás ubicado como que alrededor se ve mal se ve como que todo mal reflejado ¿no? así que yo puedo este trabajar con lo que es el reflejo bueno siempre se activa el reflejo para que cuando hagas un movimiento brusco no se vea que no se note que es un fondo que está detrás ese fondo que está detrás podría ayudar como dijo el colega ¿no? mi alumno no quiere pues que que se vea la parte de atrás por un tema no sé no se vea la casa o donde está viviendo en las condiciones en que está bueno ponle un fondo virtual ¿no? que le ponga un fondo virtual solo se ve su rostro básicamente el rostro del participante y que le ponga un fondo virtual agradable ¿no? tranquilo y hace el movimiento ahora ¿qué cosa es la pantalla verde? esto ya es un poquito más avanzado y hay personas que lo utilizan cuando ustedes están transmitiendo pueden colocar en la parte de atrás un manto bueno una pantalla de color verde existen pantallas ya creadas que se compran se ponen detrás y esa pantalla verde como que ya con esa pantalla verde ya no se va a ver ninguna interferencia se va a ver mucho mejor ¿sí? y Zoom permite agregar una pantalla verde como un elemento también de fondo ¿no? acá estás tú acá está tu cara tu rostro acá está ahí ¿no? feliz y detrás hay una pantalla verde y luego con la iluminación ¿no? puedes hacer una iluminación para que digamos la transmisión o el video se vea mucho mejor eso obviamente son detalles técnicos que se pueden aplicar en una conferencia pues internacional un expositor internacional o tengas que dar una conferencia participando pues en una conferencia internacional ¿no? o sea son algunos dispositivos que se pueden ir agregando ¿ya? eso me pareció interesante que ustedes lo conozcan que si existe un fondo virtual ¿no? que puede de alguna manera simular o tapar por así decir la parte de atrás de donde estás este trabajando y termino ya la parte teórica explicando lo que es la grabación ¿no? ustedes saben que en Zoom creo que vamos a ver ahorita en la parte gratuita o en la parte pagada existen dos formas de grabar de grabar tu reunión una es haciendo una grabación local ¿qué significa? que la grabación el video que se graba obviamente se va a almacenar en un lugar dentro de tu computador ¿sí? tú puedes cambiar el lugar donde quieres que se guarde no sé Zoom lo que va a hacer es crear una carpeta dentro de documentos dentro de tus documentos crea una carpetita llamada justamente así Zoom y es allí donde él va a guardar va a guardar tu video grabado pero obviamente obviamente la grabación se hace después del procesamiento es decir termina tu reunión y unos minutos será pues 10 minutos a 15 le toma a Zoom en la nube por así decirlo en hacer la grabación y luego te lo guarda en ese lugar que tú estás indicando ¿ok? ahora no solamente se puede grabar el video con audio también a veces solamente se graba el audio colega ¿sí? es decir no necesito saber o ver lo que la persona muestra en pantalla solamente quiero escuchar su voz ¿sí? yo tengo amigos que solamente tienen conferencias completas de donde solamente se escucha la voz del expositor y nada más es suficiente para ellos tener el audio solamente el audio entonces Zoom también te da esa opción de que tú tengas el video en formato MP4 ¿no? que sería el video ¿ok? el 4 y el archivo de sonido el no creo que es MP3 creo que no no te lo guarda en MP3 te lo guarda en un formato de audio que es obviamente reconocido por Windows me parece ¿ya? y lo otro es la grabación en la nube es lo que yo utilizo actualmente colegas ¿sí? yo digo esta reunión que estoy grabando se está guardando se va a guardar en la nube ahorita está grabándose y luego se va a almacenar en mi cuenta ¿ok? en el lugar donde yo le indico y aquí solamente pagando 15 dólares colegas yo tengo un giga y yo creo que es suficiente yo en 4 reuniones de 3 horas a 9 horas entra un giga o sea en 3 reuniones de 3 entra un giga de 3 horas ¿no? entra suficiente en un giga obviamente obviamente si tú dejas tus grabaciones en la nube es decir si lo dejas colgado allí para que las personas ingresen con un link eso no te lo recomiendo ¿ya? ¿por qué? porque al hacer eso estás ocupando un espacio en tu cuenta de Zoom y si te falta espacio Zoom te va a decir ya ¿sabes qué? ¿cómo es? te va a querer cobrar y creo que está 3 a 4 dólares por mes me parece aumentar el espacio para poder grabar ¿sí? pero yo te digo pagando 15 dólares tienes un giga ¿no? de almacenamiento ¿ya? y puedes tranquilamente guardar tus grabaciones descargarlos ponerlos en otro lado por ejemplo en YouTube y luego eliminarlos de la nube ¿ok? o hacer que lo grabe de manera local ¿sí? ¿por qué no utilizo la manera local? porque puede ser que falle mi computador y la grabación no quede bien o qué sé yo mejor prefiero que se grabe en la nube luego lo descargo y ya lo reutilizo ¿ya? y creo que termina ¿sí? sí, profesor ¿puede en cualquier otro momento decirnos cómo grabar en la nube? gracias claro lo vamos a hacer ahorita ahorita lo vamos a hacer bien, colegas de ahí luego vamos a hacer ya el siguiente punto ahora sí disculpen si lo sé lo sé cansado con la teoría pero hasta ahí es la explicación total de lo que es este Zoom ya ahora hay un detalle justo estaba conversando con mi hijo hace rato y le decía ¿cómo enseño Zoom si estoy transmitiendo en Zoom? ¿qué podría hacer? desconectarme yo no tenía idea en verdad ¿ya? se nota que es la primera vez que edito Zoom en Zoom ¿cierto? entonces ¿qué hago? decía yo entonces ya pues no hay problema todos ustedes en este momento van a tener van a crear su cuenta en Zoom yo les voy a indicar cómo ¿ya? y uno de ustedes me va a compartir su pantalla ¿ok? uno de ustedes va a ser el valiente de compartir su pantalla y todos vamos a ver la pantalla de esa persona para yo no desconectarme de mi Zoom ¿no? no encontraba la forma de tener un Zoom paralelo a este tendría que desconectarme bueno ya no no veía la manera no sé cómo hacen otras personas para enseñar Zoom a través de Zoom pero yo encontré la forma de que uno de ustedes me comparta su pantalla y todos sigamos los pasos ¿qué le parece? Profe ¿sí? a veces yo agarro desde lo para hacer enseñar Zoom para el otro lado uso el celular y la pantalla de la PC ah buen punto claro como el celular podría ser bueno pero como no quiero que me vean y mi celular lo está usando mi hijo para jugar entonces voy a necesitar a uno de ustedes para que sigamos los pasos pregunta hasta este punto ¿alguna duda? o todo está bien la parte de compartir profesor ajá ¿compartir qué? ¿pantalla? pantalla sí por favor ah ya sí les explico la parte de compartir pantalla justamente sirve para poder mostrar a los participantes las pantallas que ustedes manejan ojo ahí hay un cierto detalle cuando ustedes comparten una pantalla antes de compartir la pantalla les va a aparecer una especie de cuadro donde les va a mostrar todas las ventanas que ustedes tienen abierto ¿sí? ¿qué quiere decir? zoom les permite a ustedes tener una ventana que se está proyectando o sea esa se le llama ventana principal o la ventana que está compartida y paralelamente pueden estar haciendo otras cosas ¿no? con otras ventanas o sea sus estudiantes solamente van a ver solamente van a ver una de las ventanas o sea una de ellas imaginen que ustedes están explicando algo yo estoy explicando algo con ustedes ¿no? ustedes están viendo mi diapositiva estoy hablando hablando pero yo puedo estar haciendo otra cosa paralelamente si tengo esa habilidad lo puedo hacer ¿sí? entonces si tú compartes tu pantalla no quiere decir que compartas la pantalla y ya no puedas hacer algo paralelo es más puedes tomar lista puedes no sé revisar el chat por ejemplo ahorita bueno no me ven ustedes pero ahorita yo estoy revisando el chat veo que han escrito el video está apagado Silvia ha puesto ok Google ha puesto bien o sea ustedes no ven lo que yo estoy haciendo pero yo estoy manipulando con ventanas externas ¿no? que no se comparten ya el chat o la lista de participantes u otras ventanas ¿correcto? la única manera que ustedes lo entiendan es cuando ya tengan su cuenta de Zoom cada uno de ustedes y lo pongan en práctica ¿sí? no sé si todos han visto el video que les dejé ayer ¿ya? creo que lo dejé un poco tarde no sé si lo es un video sí, sí lo vimos sí lo vimos excelente pero ese video solamente te decía cómo crear la cuenta nada más ¿no? pero justamente lo hice así así es para que tengan una primera impresión claro una primera impresión ¿ya? sí entonces más o menos colega es así como se usa compartir de pantalla ¿ya? alguien más por favor que tenga alguna duda para ya comenzar a utilizar Zoom de manera práctica o sea entrar a la cancha una respuesta adicional sí dígame la parte de fondo virtual también se puede emplear en otras plataformas por decir Meet buena la pregunta fondo virtual en Meet déjenme investigarlo depende de la versión la verdad que yo no uso mucho Meet algunos colegas me dicen no es muy simple no que no sé qué tienen tienen sus cositas ¿no? una una de las cosas importantes de Meet es que es de Google al hacer eso te hace te permite hacerlo gratis esa es una de las ventajas que es gratuito y creo que Meet te permite grabar horas ¿no? te permite grabar te permite todo lo que Zoom lo haría pagando o sea esa es una de las ventajas a ver Jessica dice sí con Snap Camera pueden poner fondos virtuales ajá Jessica está dando una opción no sé si pueden ver el chat su compañera Jessica dice Snap Camera debe ser un software ¿no Jessica? ¿sí? Jessica Salazar sí dice sí Snap Camera obviamente se pueden utilizar como mencionaron hace un momento programas adicionales para poder poner un fondo virtual ya en todo caso siempre es bueno buscar en YouTube yo a veces me auto me auto aprendo usando buscando videitos de YouTube yo no sabía poner fondo virtual le soy bien sincero vi un videito y ah me dijeron aquí está la opción de fondo virtual pero eso simple en las últimas versiones de esta aplicación es donde aparece el fondo virtual antes no había ya recién están apareciendo nuevas cosas ¿sí? sí Snap Camera entonces es una aplicación que se puede usar para poner fondos virtuales y obviamente con Meet no esto Jessica sino con Meet Google Meet profesor una consulta sí profesor sí dígame cuando te he tratado de poner el fondo virtual pero está mi cámara encendida sale mi imagen o sea de 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 la cámara ya o virtual entonces la pregunta es si esa es necesario tener la cámara encendida no es necesario claro claro el fondo virtual funciona con la cámara sí el fondo virtual es con la cámara o sea cuando ustedes comparten pantalla ven digamos yo lo que hago normalmente a ver les voy a dar unos secretitos algunos secretitos un ratito disculpen colegas lo que hago normalmente es esto voy a retroceder la página supuestamente lo que estoy haciendo ahorita acá miren yo sé que ustedes no ven lo que hago pero miren por ejemplo ahí estoy ven mi PowerPoint sí o sea el programa PowerPoint ¿cierto? ¿sí? ¿están viéndolo? sí lo que hago es lo siguiente supuestamente cuando yo hablo y no me estoy enfocando con la cámara siempre aparece una pantalla negra con mi nombre en el medio ¿no? Luis Campos dice ahí y se ve medio feíto ¿no? medio feo entonces yo no quiero cambiar mi rostro entonces lo que hago es fácil agarro entro al PowerPoint lo ejecuto ¿no? ejecuto el PowerPoint ya lo voy a ejecutar nuevamente así no sé si se puede ver ¿ya? le pongo solamente la portada así presento la portada de mi PowerPoint y empiezo a hablar ¿no? y ahí ya no se ve pues una pantalla negra con mi nombre pero si aparece la primera diapositiva esa es una estrategia que yo utilizo siempre ¿ya? y lo pueden usar ustedes también si no quieren usar su cámara entonces hagan eso ¿no? hagan su presentación en PowerPoint hagan su bonita carátula lo ejecutan ¿no? F5 creo para que se vea la primera diapositiva y con ese fondo que tienen ahí compartan ese fondo y hablen y empiecen a hablar y hablar y ya pues ya no se ve pues ya se ve mucho mejor ya se ve más más presentable se ve la pantalla y se escucha su voz a la vez ¿qué les parece? ¿sí? y lo último actualicen siempre la aplicación que está instalada en su computador para que ese fondo virtual sea mejor ¿sí? bien colegas ya suficiente 2, 8 y 23 entonces vamos a hacer ya entramos todos a la cancha yo sé que algunos de ustedes ya tienen una cuenta de Zoom entonces yo quisiera por favor que un voluntario se ofrezca que no tiene cuenta y es la primera vez que va a crear su cuenta ¿quién comparte su pantalla? a ver el primero el primero o la primera a ver espérense espérense un ratito creo que no le hago el permiso ahora sí ya pueden compartir el primero en compartir nos va a ayudar a crear la cuenta ahí está José Pacheco ¿cierto? perfecto sí ya muy bien pero acá hay un detalle este usted ha ingresado a ver cómo sería ¿ves? también ese es un tema usted ha ingresado a Zoom y si usted sale de Zoom se va a desconectar de la llamada ya mejor entonces cierro o haga otra persona que no tiene el Zoom ya pero es que supuestamente todos tienen porque todos están conectados a mi reunión ah ya ya podemos ir a mi profesor disculpe pero en dos pantallas sí se puede con dos pantallas a ver sí porque yo había tocado entrado he creado mi Zoom y estoy también escuchándolo a usted a ver ¿puede compartirlo? comparto su pantalla a ver a ver por favor a ver acabo de compartir a ver he dividido la pantalla ah en dos pantallas ah ya ok ok a ver a ver alguien que me comparta el primero o la primera que comparta a ver comparte a esta Víctor 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 les ganó Lébano Torres ¿está ahí? de la noche les ha ganado les ha ganado a ver Víctor Lébano está ¿me escucha? hola hola creo que no me escucha sorry ya ahora sí ¿quién va? a ver ¿quién me comparte? Walter Alejandro ajá ya a ver ¿minimize? si lo escuché dice Víctor muy bien no hay problema ajá dos ventanas ya abre la otra ventana listo muy bien colegas entonces para crear una cuenta lo que hace es es lo siguiente te vas a www.zoom.us a ver su compañero va a ser o su compañera pero dice Walter a ver qué sé yo a ver vamos quisiera que me entiendan porque es la primera vez que edito Zoom a través de Zoom un poquito loco ¿no? la idea hubiera sido conectarnos en Meet y de esa manera trabajar en Zoom pero bueno es ¿ya? nada ¿no pueden? Walter esto sirve de experiencia esto sirve de experiencia esencialmente a ver bueno así está en el sílabo así está en el sílabo así me lo han puesto ajá ok ¿nadie? a ver ¿quién me da la solución? voy a ver disculpen que le quite la la ventana compartida a ver ¿cómo hacemos? porque no quisiera dejarlo en teoría nada más hay 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 una doctora que hay una doctora que ha hecho dice que ella puede conectarse ¿no? a ver a ver a ver a ver compartanme porque si yo desconecto mi me desconecto de Zoom ¿cómo les transmito mi clase? a ver vamos yo sé que puedo entrar con mi celular y hacer doble bueno son estrategias que que se podría utilizar la colega la colega que ya lo había hecho tenía en su doble pantalla ajá ahí veo sí Giovannini ¿no? sí ¿me puede escuchar? disculpa sí sí la escuchamos sí la escuchamos a ver a ver por favor ayúdenos ahí está está mi pantalla ya ok yo no lo sé pero sí te vemos sí estamos viendo tu pantalla a ver ilumínanos a ver Giovannini ayúdanos pero yo ya creé ya a ver entra una página al costado de Google ¿cualquier otra? o disculpa cualquier otra cualquier otra abro abro un este a ver ¿así? ah exacto ya ingresa a zoom.us ya pero ese he creado yo zoom. punto falta la m zoom ah sí con m con m sí 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 disculpe disculpe profesor vamos siguiéndolo ¿no? no sé si podrán us lo que pasa es que ustedes ya tienen una cuenta me parece ¿no? todos tienen una cuenta de zoom us así ¿verdad? aquí así es exacto vamos a ver ingrese por favor así a zoom ya muy bien a la primera a la primera registra ese gratuito ¿por qué ya tapó la pantalla? a ver su pantalla se ve al lado derecho no sé si podrá pasarlo al lado izquierdo o será que usted como tiene dos ventanas a ver ¿lo puede mover? ahí allá o cierro esta a ver si cierro esta muévalo muévalo un costadito sí claro es que todos lo tienen a la derecha y usted ahí 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 está mejor mejor si lo maximiza está claro maximícelo mejor mejor eso maximizado ahí está no me tapa todo claro le tapo pues ya ya entonces ahora espera espera un ratito no me tapa todo mi pantalla me la tapó ahora no ya usted dele dele escape para que pueda para que pueda este ahí se ve mejor sí no puedo trabajar porque me tapa la pantalla yo ya yo ya minimicé doctora en su en su en su equipo usted en su teclado póngale póngale ahí este para que lo pueda minimizar porque yo ya lo ya lo minimicé a ver muévalo un poquito más a la izquierda ¿se puede? allí ¿allí? ya para la izquierda pero al otro lado pero al otro lado para el otro lado más más un poquito más más a la izquierda no mucho se fue demasiado un poco más a la derecha la derecha porque ahí se fue demasiado yo lo veo muy a la izquierda ahí doctor ahí por eso un poquito más 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 a ver ahí a ver lo veo ¿lo movió? sí no no se ve avíseme muévalo a la derecha todo es cuadrado me avisa bueno ¿qué le parece si vemos no hacemos solo vemos lo que hace Giovannini ¿qué le parece? ya ya ok maximice todo doctora y vamos a a verlo claro ¿ya? muy bien eso es Zoom colegas si ustedes nunca han tenido una cuenta o bueno o van a crear su primera cuenta lo que deben hacer es regístrese es gratuita es un botón naranja ¿sí? a ver no no hay no detrás de eso ajá regístrese y es gratuita hágale click por favor bien esto que dice fecha de nacimiento es algo natural hágalo bueno todos nos vamos a enterar disculpen ya así que póngale no sé una fecha sí ahí día mes y año ¿y eso para qué sirve? eso solamente sirve una consulta yo he creado una yo he creado una ahorita y decía tengo vuelta ¿me permite hacer otro? no si ya lo tiene entonces dele ingresar eso es lo que estaba hace rato mostrando a ver espérense entonces acá lo voy a cerrar pero queremos ver la creación esta es la que yo otra persona que lo haga claro o otra persona que no ha creado a ver ¿quién se ofrece? gracias gracias porque yo claro yo ya lo creí ya lo ya lo ya lo he creado yo lo había creado justo claro justo lo he creado como se explicaba yo iba creando ah ok no hay problema a ver alguien que que no haya creado su cuenta bueno si todos ya crearon su cuenta entonces estamos bien no habría problema a ver alguien que no haya creado y que quiera compartir para indicarle los pasos para que cree su cuenta ¿qué les parece? ¿sí? alguien que quiera compartir por favor sí entonces profesor ¿podría dejar de compartir la mía para que pueda ingresar otro? ya ya lo dejé de compartir ah perfecto gracias mi amor listo ahora estamos con Sedano ¿cierto? doctor Sedano ajá muy bien creo que no tiene micro igual yo le guío no se preocupe ¿ya? ahí todos lo ven todos pueden verlo o maximice doctor por favor para que sí gracias ahora sí no importa solo hay que observar ¿sí? observemos por favor ¿sí? no hagamos nada solo hay que observar doctores listo muy bien entonces doctor ingrese www.zoom z-o-o-m muy bien punto u-s punto u-s u-s listo entra ya ¿cómo se crea una cuenta en Zoom? si es la primera vez hacemos un clic donde dice registrese es gratis ¿no? eso está ¿dónde? en la parte superior derecha en ese en esa parte naranja ¿no? a ver doctor superior derecha dice registrese coma es gratuita muy bien hágale clic por favor listo ajá muy bien bien les decía ¿no? que si les pide su fecha de nacimiento es solamente para verificar si es menor de edad es todo porque menores de edad no está permitido no está permitido básicamente la creación esa es la básicamente la una política que tienen ellos ¿no? así que como todos somos mayores de edad eso sí les va a pedir les va a permitir continuar nada más y listo muy bien ahora en la parte inferior doctor en la parte inferior tienen ustedes otras opciones para crear su cuenta yo sugiero que ingresen con una sesión con google ¿no? doctor Seano usted tiene cuenta de San Marcos ¿cierto? es lo que creo ¿sí? mueva su mano de arriba hacia abajo si es verdad ¿sí o no? sí dice ¿sí? ya bueno en todo caso hágale clic donde dice iniciar sesión con google abajito exacto muy bien listo ahí vamos a ver si es que tiene cuenta ahí está ¿ven? si ustedes se dan cuenta dice arriba hay un correo privado o sea un correo personal y abajo hay un correo de San Marcos entonces el doctor lo va a hacer con su correo de San Marcos ¿listo? vamos hágale clic ahí muy bien y como ya está logueado el doctor o sea ya ingresó con su cuenta o sea con su contraseña no le va a pedir la contraseña entonces ¿qué le voy a dar? crear cuenta ¿sí? crear cuenta entonces ¿qué estamos haciendo en este momento? estamos creando una cuenta una cuenta gratuita inicialmente es una cuenta gratuita ¿sí? ahí ustedes están viendo esa opción en la parte superior derecha doctor hay unos tres puntitos en la parte superior derecha al costado de ese botón rojo de esa X hay unos tres puntitos arriba doctor más arriba 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 más arriba más arriba ahí hágale clic ahí y bájale un poquito el zoom hágale clic y en ese 100% bájale disminuye algo póngale ahí está bien mucho mucho no se está viendo 90 póngale doctor por favor 90% listo gracias para que se vean más opciones ¿ya? bien hágale clic adentro bien en la parte ¿qué pasó? no me asustó en la parte izquierda ¿qué pasó? está emocionado a ver ingrese nuevamente a zoom.us algo sucedió ahí se cerró es que salió salir puso y entonces ha salido del programa en ese caso claro en ese caso bueno no necesidad de volver a registrarse doctor solo déle ingresar a ver ingresar en la parte superior derecha dice ingresar arribita arribita al costado de registrese al lado izquierdo dice ingresar ahí excelente supuestamente a ver baje y va a ingresar con la cuenta de correo de google más abajo eso ¿ya? y le va a pedir la cuenta muy bien se dan excelente muy bien y ya está ahora sí colegas esto cada vez que ustedes crean una cuenta en el zoom como decía ¿cuál es el segundo paso? ¿se acuerdan? ¿qué teníamos que hacer? descargar la aplicación ¿cierto? descargar la aplicación así es que en la parte inferior me parece baje doctor baje 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 más baje más no eso no es baje más baje más ahí está dice descargar lo que ustedes van a descargar colegas se llama cliente de reuniones a ver doctor en la parte de abajo dice más abajito por favor ese de ahí cliente de reuniones todos ustedes colega lo van a hacer para el próximo miércoles eso debe estar descargado lo que está sucediendo ahorita todos lo van a hacer ¿sí? por favor doctor descargar miren voy a descargar la aplicación miren ahí lo que ustedes están viendo en la parte inferior derecha de la pantalla se está descargando la aplicación ahí estamos esperen un ratito que termine la descarga es rápido es rapidito ya está ingrese doctor ingrese me parece que ya está ya está instalado bueno hágale clic donde dice abrir doctor ¿y qué pasaría si elijo la primera opción que solo dice descargar? ¿cuál? ah la primera opción igual le va a salir esa lista me parece igual le sale la misma lista bueno me parece doctor que eso usted ya lo tiene instalado me parece a ver dale ejecutar creo que ya está instalado dale ejecutar está bien está bien si en el caso bueno por favor eso es lo que ustedes deben hacer colegas descargar la aplicación de Zoom ¿ya? vamos a ver profesor eso quiere decir que podemos tener dos cuentas de Zoom con diferentes correos claro pueden tener todas las cuentas que quieran pero ojo todas serán gratuitas todas van a ser gratuitas claro una de ellas si obviamente vas a pagar los 15 dólares y bueno ya esa cuenta gratuita se convierte en una cuenta ya pro ¿no? profesional bueno doctor hágale X por favor eso lo pueden hacer ya ustedes posteriormente la instalación ¿no? doctor por favor cierre la X póngale la X roja chiquita del medio ¿sí? doctor por favor ¿qué sucedió? como se instaló el programa lo que ha sucedido es que el doctor lo ha desconectado de nuestra reunión ¿no? ¿cierto o no? listo muy bien pero ya vieron más o menos cómo se instalaba la aplicación ¿sí? ¿qué les parece? ¿les gustó? muy bien ahora una vez que ustedes han creado su cuenta y una vez que ustedes han este a ver perdón voy a abrir acá mi ventana como ustedes ya saben la instalación listo yo voy a compartir mi pantalla colegas miren por favor ya está estoy entrando también yo a zoom.us y lo que voy a hacer es lo siguiente yo tengo acá ingresar y voy a ingresar con una cuenta de de San Marcos creo que no la he creado no me acuerdo la contraseña voy a entrar con una cuenta supuestamente ustedes ya crearon su sesión su cuenta y ya está y voy a mostrarles justamente donde se quedó el doctor donde estaba mostrándonos ahí está esta cuenta que estoy abriendo colegas es una cuenta gratuita ¿sí? es una cuenta gratuita ahí está voy a hacerlo un poquito más grande para que se vea mejor bien una vez que han descargado la aplicación obviamente pueden seguir los pasos que está en la diapositiva es más la diapositiva de hoy ya la he colgado en el aula virtual del centro de informática ¿ya? por si acaso ¿sí? ya está colgada la pueden descargar y pueden ver bien una vez que tienen acá su página web su cuenta abierta lo primero que hacen es en la parte izquierda en esta parte donde dice personal donde estoy señalando personal lo primero que encuentran es el perfil ¿ya? en el perfil ustedes pueden ¿qué cosa? agregar su fotografía ponerle nombre el nombre a su cuenta pueden este no sé poner cambiar su contraseña bueno normalmente si ustedes utilizan el correo de San Marcos la contraseña ya está definida aquí acá no hay ningún problema en la siguiente opción dice reuniones es esta opción donde ustedes hacen la programación acá tú puedes programar una nueva reunión mira haciendo clic en este botón azul programas una nueva reunión ¿listo? y acá configuras la reunión le pones el nombre el nombre de la reunión ¿sí? algunos detalles de la reunión por ejemplo no sé quién lo organiza qué institución acá pones cuándo será la reunión voy a agrandar esto para que se vea mejor ¿sí? cuándo a qué hora y cuántos minutos bueno esto de acá es referencial porque acá te dice mira si tu plan es básico solamente te da 40 minutos de limitación de tiempo o sea acá no tienes opción ¿sí? ¿qué quiere decir? de que así tú pongas 5 horas aquí o 6 igual solamente va te va a dar 40 minutos esto está de más en este caso como es una cuenta gratuita no es necesario modificar nada de acá porque obviamente solo tienes 40 minutos ¿sí? ahora si tú quisieras pasar esta cuenta a una cuenta pagada lo que haces es presionar esta opción que dice actualizar ahora y hay un proceso de pago que se hace posteriormente ¿sí? luego más abajito básicamente es lo mismo que aparecía en la aplicación ¿se acuerdan que os expliqué en la diapositiva? ok es muy parecido aquí por ejemplo en el ID de reunión en esta parte de acá el ID se genera de manera automática aquí está la contraseña si tú quieres puedes ponerle una contraseña o si no quitarla me parece que me parece ojo que cuando es gratis cuando es gratis siempre debe tener contraseña es decir no puedes quitar la contraseña todas tus reuniones en gratuito me parece que deben tener contraseña ¿ya? lo que sí puedes es cambiar la contraseña pero la aplicación te obliga a que cada reunión que tú programes va a tener debe tener debe tener contraseña ¿sí? también se activa la sala de espera ya hemos explicado ¿no? la sala de espera es un espacio donde los participantes van a ir llegando van a ir conectándose y tú decides quién entra o quién no entra a la reunión ¿sí? aquí tú configuras el video cada vez que entre una persona ya sea el anfitrión o la persona que organiza la reunión o los participantes entonces puedo permitir que ellos ingresen con su video apagado ¿listo? y luego le das guardar ¿correcto? al darle guardar se va a generar una una especie de detalles ¿no? el link para la reunión ¿no? etcétera ¿ok? voy a hacer una demostración porque ya estamos 8 y 45 para ir a nuestro break ¿sí? un ejemplo y ahí lo dejamos y regresamos después del break ¿ya? por ejemplo voy a poner por ejemplo clase virtual virtual 1 ¿ya? lo organiza la universidad listo ¿para cuándo? a ver voy a organizar una reunión para el día lunes por ejemplo 3 de agosto a las 6 de la tarde 6 pm ¿ok? como les digo esta parte de duración no es importante porque igual solo te va a dar 40 minutos nada más ok listo la ID se genera automáticamente y le voy a poner una contraseña que diga por ejemplo UNMSM 2020 ¿sí? yo puedo configurar mi contraseña de esa manera el video es apagado para los dos casos y eso es todo le doy guardar y miren colegas lo que va a suceder esa reunión que acabo de crear mira que se llama clase virtual 1 ok tienes acá donde dice copiar invitación hago un clic en copiar invitación en el centro y les va a salir los datos que tú puedes copiar y lo puedes enviar por correo o lo puedes enviar por no sé por por whatsapp el detalle colegas es que cuando tú haces esto miren el link que se genera es un link bastante largo ¿te han dado cuenta? ¿sí? cuando es gratuito colegas hay ciertas cosas un poquito no son tan agradables ¿no? o sea el link para reunir ingresar a la reunión es súper largo es largo no te permite hacer que tus reuniones sean sin contraseña o sea hay ciertas limitaciones ¿ya? esta reunión que acabas de programar se ve ¿en dónde? en reuniones ¿sí? si tú regresas a tus reuniones acá en esta opción de mis reuniones van a irse guardando todas las reuniones que vas a tener en el futuro ¿ok? obviamente con esta cuenta tú puedes eliminar la reunión o puedes iniciarla de manera arbitraria si tú deseas ¿qué otra cosa más puedes hacer? las grabaciones colegas y ahí me preguntaron ¿cómo se graba ¿no? grabaciones acá aquí en grabaciones tú decides ¿no? si grabas en la nube o grabas en locales ¿sí? en grabaciones locales que es el computador en el caso de locales tú tienes que decirle dónde dónde vas a grabar en ajustes tú le tienes que decir en qué lugar del computador vas a grabar me parece que no sé si esta esta cuenta gratuita me permite hacer eso me parece que no no lo sé y la en el caso de grabaciones en la nube solo te va a permitir me parece me parece que es un giga ¿no? tendríamos que ver la comparación ya está creo que es lo más básico ah y lo importante colegas es que si ustedes quieren mucho más información en la parte de abajo hay tutoriales en video hay tutoriales en video para que ustedes puedan revisar otras acciones ¿sí? entonces lo dejo ahí colegas regresando del break voy a hacerle algunas voy a preguntar al auditorio si es que tienen alguna duda acerca del Zoom es una aplicación bastante sencilla de utilizar entonces yo te solicito pues una cuenta de Zoom que instales la aplicación en tu computador no te pido que pagues nada sino que crues una cuenta gratuita ¿sí? ya la siguiente reunión cada uno va a ingresar con su cuenta de Zoom y de esa manera garantizo de que han estado trabajando con el Zoom ¿sí? Profesor disculpe no consulta me confundí en la parte de donde cambio el idioma disculpe en que parte me iba la parte inferior dijo pero no no sé en cual de las partes aquí no sé si se ve en pantalla a ver déjame ver no sé si se ve en mi pantalla esta es un poquito más ¿se ve en mi pantalla completa? ¿sí? ¿los iconos de abajo se ven? Sí los iconos sí se están viendo a ver en la parte inferior se ven todos los iconos todos los iconos en la parte inferior derecha donde está el Windows ahí está tu reloj ¿no? tu reloj qué sé yo y hay una hay una pestañita como un triángulo que mira hacia arriba que dice mostrar iconos ocultos mostrar iconos ocultos sí usted le hace clic ahí y ahí va va a aparecer un icono que dice zoom sí 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 ya lo vi a ese icono le hace clic derecho y le va a salir la opción donde dice cambiar idioma ahí está no sé si se está viendo mi pantalla espero que sí 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 ahí se ve se ve más grande y se aprecia así es clic derecho en el icono de zoom ojo cuando está activo el icono de zoom escojo la opción cambiar de idioma y ahí en esa lista está español sí colegas sí sí se aprecia excelente ya entonces de esa manera no le vayan a poner chino no ni japón ya español sí bien colegas nos hemos pasado el tiempo son ocho y cincuenta según mi reloj ya así es que regresamos a qué hora nueve y cuánto hablen ahora nueve y cinco nueve y cinco nueve y diez nueve y diez para nueve y diez para no apurarnos en la cena listo nueve y diez regresamos ok gracias no se desconecten desactiven su audio con frío sí colega entonces regresamos nueve y diez gracias hay un montón de tutoriales para hacer eso eso por pasar bien continuamos entonces bien colegas me acaban de comunicar en este instante de que bueno mi coordinadora académica me acaba de de comunicar de que debo tomarles una encuesta ¿sí? este una encuesta de satisfacción hasta el momento más o menos ya que nos queda una clase creo dos me parece y este luego tomo lista mientras están dando su encuesta este voy tomando lista y así ganamos tiempo para terminar el zoom y comenzar con google classroom ¿sí? muy bien entonces por favor a ver voy a copiarles no sé si todos pueden ingresar a mí al chat ¿sí? todos pueden visualizar el chat del zoom a ver creo que aquí lo tengo ahí estamos si dicen ok ok un segundo por favor déjame copiar me lo han dado a través de whatsapp este es el link es un link bastante corto para todos ¿sí? entonces por favor no escriban nada en el chat les acabo de enviar en este momento el link de la encuesta ¿ya? es una encuesta anónima ¿sí? es una encuesta anónima que por favor quisiera que todos contestemos ¿sí? un favor podría darle ahí ya me dio acceso un favor estoy volviendo a entrar pero ahora desde mi compu estaba en mi tablet ahora estoy entrando en mi compu un favor podría volver a mandar el mensaje si no que los mensajes se borren por favor ya entonces vuelvo a enviar el link ahí nuevamente ahí está ¿no? es forms.com así es ya listo por favor háganme el gran servicio como decía mi profe que ingresen a ese link que acabo de dejar en el chat de Zoom de esta reunión ya ingresen y van a encontrar una encuesta ¿ya? por un tema de ética no debería haber las preguntas lo que sí te pido es que seas totalmente imparcial ¿ya? esta es una encuesta anónima no van a en ninguna parte les va a pedir sus datos y el objetivo de esta encuesta es conocer pues la satisfacción que ustedes tienen llevando el curso ¿ya? así que por favor este resuelvan esa encuesta van a encuestarme a mí obviamente a la forma que yo trabajo yo este soy de las personas que siempre acepto cualquier sugerencia para cambiar y mejorar ¿ya? así es que ingresen por favor si son ustedes algo de casi más de veintitantas veintinueve personas que pueden de alguna manera realizar esa esa encuesta mientras ustedes están dando la encuesta en este momento por favor voy a tomar lista ¿ya? así ganamos tiempo ya estamos treinta y uno listo a ver ¿se encuentra presente Pilar Alba? Pilar Alba ¿se encuentra? sí presente profesor muy bien listo desconecte su micro para que no haya ese acople por favor rinda la encuesta Nelly Borja Santa Cruz Nelly Borja ¿se encuentra? presente excelente Ruth Borja Santa Cruz presente muy bien Julio Buenaño Julio Julio César Buenaño Olivo no está me parece haberlo visto temprano Richard Castillón Richard presente muy bien William Cornejo William presente listo Gunner Garay Gunner me parece que estuvo antes Gunner sí estuvo bueno Silvia Silvia García presente profesor bien Víctor Lévano ¿que lo tenemos que hacer ahorita? sí por favor la encuesta háganlo en este momento no les toman ni 15 10 minutos bueno ojalá que alcance el tiempo Víctor Lévano ¿se encuentra Víctor? ah sí presente dice muy bien Martín Magallanes Martín Magallanes presente profesor muy bien Giovannini sí está Giovannini presente profesor sí gracias excelente Marco Morales Bedoya Marco Morales Marco Morales no está sí estoy sí estoy profesor sino que estoy en otra pantalla ok listo Miguel Mosquera Miguel presente profesor muy bien Marco Muñiz Marco Muñiz presente profesor presente profesor Marco Muñiz Marco Muñiz muy bien Roberto Ñaupari presente profesor un ratito un ratito Marco Ñaupari Roberto Ñaupari Roberto Ñaupari ah perdón hay nada Roberto Ñaupari muy bien listo Pablo Olivares sí estuvo presente profesor muy bien José Carlos Pacheco José Carlos Pacheco presente profesor excelente Walter Palomino presente listo Agustín Pecho doctor Agustín presente profesor muy bien custodio doctor custodio Ispe Ispe sí estuvo también temprano sí sí lo recuerdo Jessica Salazar ¿está? Jessica presente profesor muy bien gracias Eduardo Sedano también estuvo ¿no? ¿Dónde vas? ¿Cuál? Eduardo está a ver desactiven su micro por favor aquí está el profesor ya regresé ajá excelente Aristides señor doctor profesor Aristides soy Ruto profesor Aristides se encuentra Víctor Toyohama está Víctor Toyohama se le escucha bajito creo que sí está ¿no? Víctor ya Paida ¿tú estás? sí está creo Paida sí presente profesor muy bien Jaime Urcia presente profesor excelente John Valverde Valverde presente muy bien listo Betty Belis presente profesor muy bien Ciro Vergara doctor Ciro doctor Ciro lo vi temprano creo que sí está listo Teresa Vivas Teresa un momentito listo muy bien ¿qué marcas ahí? ya pregunto yo no recomendaría listo bien guardo la asistencia ya después ya después no me la pinta es presidente profesor ah doctor Custodio a ver así presidente profesor doctor Custodio sí más adelante no ¿qué otros cursos virtuales de desinterés? ¿qué otros? profesor Gunner también presente ah Gunner a ver mi internet está bueno hasta que se cierre cada ah ya ok no hay problema no hay ningún problema Vergara también doctor Ciro Vergara sí doctor ya le puse Ciro Vergara presente también ahora sí no quiere bueno la foto lo tupe Silvia no Custodio ya está Custodio ya está sí lo había puesto profesor profesor que no tenía la pantalla cubierta no pude conectarme al micro sí su apellido Buenaños es Julio Buenaño ya lo encontré Julio César cubrió toda la pantalla ya ok ya está creo que están todos solo me falta me faltan dos Aristide el profesor Aristide ese ruto no está Buenaños ya está presente sí a Buenaños ya le puse solamente me falta Toyo Hama Toyo Hama está Víctor ¿estuvo? ¿o está? listo bueno Víctor dice presente por el chat excelente gracias ya está muy bien colegas entonces este esta encuesta es importante para nosotros para saber pues este cómo estamos ¿no? cómo estamos llegando a ustedes y las necesidades también que tienen de otros cursos virtuales ¿ya? no hay ningún problema creo que no sé si habrá una parte en la cual ustedes pueden dejar algún comentario si hubiera esa parte dejen sus comentarios ya sea positivos o negativos hacia nosotros no hay ningún problema se respeta las opiniones y si son cosas que estamos fallando justamente son las cosas que tenemos que mejorar ¿ya? todo es retroalimentado ¿no? todo es mejorado me avisan si ya terminaron la encuesta por favor escriban en el chat solamente ya está listo ok no sé en el chat para yo saber si ya ah el enlace a ver perdón a ver Gunner ya te lo mandé Jessica dice listo muy bien Teresa ya está listo Giovannini listo ya ya está yo no recibí la encuesta doctor sí perdón yo no recibí la encuesta en el chat lo he dejado en el chat también listo doctor Mosquera listo muy bien excelente igual lo vuelvo a enviar a todos no hay ningún problema ahí está es una encuesta importante la encuesta listo ya está dice Paida ya está muy bien ya está doctor este XP Giovannini ya está Teresa ya me avisan para poder este avisar a mi coordinadora que ya la encuesta fue tomada está profesor muy bien ya está dice Jaime José Pacheco ya está Paida ya está Pilar dice que ya está listo muy bien Nelly Nelly Borja estoy leyendo tu mensaje está interesante dice yo me escribí para un curso virtual de Microsoft Teams dado por un profesor colombiano y realmente no hay punto de comparación me gustaría que se tome en cuenta a este tema ah ya para dictar Microsoft Teams ya ok me siento halagado gracias Nelly me siento halagado muchas gracias Anthony dice listo muy bien ya está cada docente tiene obviamente un estilo de llegar a ustedes yo hago todo lo máximo posible para que quede bien muy bien William ya concluyó José Pacheco hay mucho COVID en Colombia dice ok así sí he hecho que sí ya bien colegas entonces ya respondí doctor Custodio gracias Marco Morales ya respondió listo si falta alguien me avisa por favor no los estoy apurando hágalo con calma ya ya profesor Betty Belis ya Betty Belis listo bien gracias Víctor ya respondió Walter Palomino también ya está listo listo ok gracias listo colegas una duda sáquenme una duda nos queda una clase o dos en qué habíamos quedado se acuerdan solo una una clase una clase una clase más una clase más dos pero si se puede dos son dos clases las que faltan son dos clases dos una nomás una una lo que usted reprogramó dos clases no una profesor usted última vez nos dijo dos clases a septiembre la última hola quieren sacarle el jugo profesor no pueden ser elige B elige B bueno de manera formal terminaríamos el miércoles 5 cierto o no creo que hasta ahí quedamos me parece pero bueno si hay necesidad pues terminaríamos el 7 una clase más pero ese sería el último ya el 7 acabaríamos sí o sí ya sí creo que sí porque de acuerdo profesor estamos de acuerdo ya con esta primera experiencia le digo primera porque este curso de entornos virtuales normalmente lo hago presencial siempre lo he hecho presencial en tantos años ¿no? es la primera vez que lo hago virtual uno y segundo de que este como les como les dije hace unos unas clases anteriores este curso lo programó otro docente y lo puso en 5 sesiones y yo me pareció bien bien extraño que tan poco tiempo para hacer tantos temas pero bueno ya se dio ¿ya? gracias usted propuso dos clases profesor Classroom por favor claro arrancamos ahorita con Classroom ya terminamos esto y creo que ya pues mi con Google Classroom y terminamos con mi mi sí excelente sí listo me dan la luz verde ya podemos avanzar alguien falta su encuesta su opinión su su opinión es muy valiosa para nosotros disculpen que les esté desactivando el micro perdón ah está desactivando sí pero activen si es que tienen que decir algo profesor la grabación yo creo que llegó mi encuesta porque cuanto a la hora que lo envíe ya 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 habrá llegado bueno yo no tengo acceso a las encuestas obviamente por un tema ético obviamente el docente no puede influir en sus respuestas ni puede revisar tampoco sus respuestas lo está verificando la coordinadora ella hace la la recopilación de todas sus respuestas y bueno al final me da una un visto me dice sabes que estás bien bien estás bien más que todo a mi persona para dar mira fallado en esto están diciendo que esto te falta y eso es muy bueno para mí me hace una una no soy perfecto obviamente debo tener algunas falencias y esas falencias hay que mejorarlas ¿no? esa es mi mi forma de trabajar listo creo que estamos todos listos ya podemos cerrar un tema más que se llama Zoom e iniciar un tema que se llama Google Classroom ¿qué les parece? ¿están de acuerdo? ¿sí? uno de ustedes que diga sí estoy de acuerdo Teresa de acuerdo sí profesor listo muchas gracias muy bien entonces ahora sí comienzo con lo que es sí profesor dice Ruth excelente muy bien vamos entonces a comenzar un nuevo tema que se llama el programa déjame ir hasta el mismo lugar para no estar avanzando de manera brusca a ver dónde estamos ya las diapositivas por si acaso colegas está las diapositivas están colocadas de esta clase de hoy ya están colocadas en el aula virtual del centro de informática ¿ya? así que lo pueden revisar ¿sí? al menos quiero terminar ya que nos queda casi 30 minutos quiero terminar con la primera parte de Google Classroom que es justamente la introducción y luego ya comenzamos a crear nuestros cursos o nuestros sesiones en Google Classroom ¿sí? a ver primero Google Classroom es una plataforma obviamente el propietario de Google Classroom es Google ¿ok? la empresa Google fue creada en el año 2000 en el año 2014 más o menos ¿no? Google Classroom no es una herramienta actual así no es de ahora ya tiene varios años en su en su haber y como como justamente como les decía en el en el caso del Zoom igualito ¿no? el Google Classroom era o es un software que se utilizaba muy poco anteriormente y actualmente se usa mucho mucho más destinar exclusivamente al mundo educativo la Google creó esta plataforma justamente para entre comillas competir con su con su gran competencia que es Microsoft ¿no? por su lado Microsoft no ha tenido no tiene no nunca tuvo una un entorno educativo porque nunca apostaba entre comillas a la educación pero en los últimos años ya sí se ha visto una gran inversión es más Microsoft tiene una plataforma exclusiva para te enseñan lo que es TICS aplicadas a la educación en algún momento te voy a dar algunos enlaces para que tú te inscribas en esas plataformas y vas a encontrar cursos gratuitos ¿ya? algunos son en inglés obviamente porque Microsoft es de Estados Unidos gratis que te enseñan la aplicación de las tecnologías en la educación ahí se aprenden algunas cosas interesantes hay algunos cursos virtuales gratuitos ¿no? masivos y por el lado de Google pues fue creado en el 2014 esta plataforma Google Classroom ¿no? y básicamente te permite ¿qué te permite hacer? primero gestionar ¿no? primero te permite gestionar gestionar quiere decir administrar ¿no? clases ¿no? clases online que se puede utilizar tanto para presencial antes se utilizaba como un complemento digamos tú asistías a tu clase presencial y te daban una forma para poder seguir otros temas adicionales o los mismos temas presenciales pero de manera virtual ¿no? en este caso Google Classroom es considerado actualmente por un aprendizaje totalmente a distancia es decir online ¿sí? como Google Classroom pertenece a la suite al conjunto de programas de Google entonces a tu disposición tienes el Drive ¿no? que es una una plataforma también para poder almacenar archivar información de tipo archivos ¿no? puedes guardar archivos PDFs imágenes videos audios etcétera ¿ok? y puedes anexarlo rápidamente a Google Classroom ¿sí? puedes también tienes a tu disposición a YouTube ¿no? como tú sabes YouTube es una una plataforma que le pertenece a Google ¿no? Google compró YouTube antes no le pertenecía a YouTube fue comprado y absorbido por Google ¿sí? y ya esta plataforma ya cuenta con una 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 especie de plataforma de videos llamado YouTube ¿ok? y últimamente pues se han ido agregando más aplicaciones ¿no? recuerden y eso sí hay que tenerlo bien claro que Google no es propietario de Word ni Excel ni PowerPoint Google tiene su documentos tiene su presentación tiene su hoja de cálculo pero Microsoft Word Microsoft Excel y Microsoft PowerPoint le pertenece justamente a Microsoft ¿correcto? entonces eso es hay algunas herramientas que hoy vamos al menos a mencionarlas y si se puede en estas clases que nos quedan utilizarlas que son herramientas interesantes que se le pueden agregar a Google Classroom ¿sí? ahí les dejo link para ingresar a Google Classroom lo que hacen es entrar a classroom.google.com o utilizar la cuenta que ustedes tienen ¿sí? pero hay un detalle aquí importante para utilizar Google Classroom tú necesitas una cuenta ¿en dónde? en Google es decir debes tener un correo en Gmail teniendo un correo en Gmail ya es garantizado el uso en Classroom pero cuidado han cambiado un poquito las la normativa del uso de Classroom ¿por qué? por ejemplo si tú tienes un correo de la universidad que termine en .edu.p ¿sí? si tú tienes un correo edu.p por ejemplo ¿sí? y sabes que esta institución por ejemplo la Universidad San Marcos ha firmado un convenio ¿con quién? con Google no sé si el convenio se mantendrá si se va a quitar no lo sé pero hasta donde yo estuve en San Marcos enseñando en la Facultad de Educación a los maestros a los catedráticos de Educación en tema de Tecnología Educativa me dijeron de que sí estaba todavía vigente el convenio que tenía con Google luego apareció Microsoft me parece y no sé qué convenio hicieron posterior que yo desconozco ¿sí? es por eso que en San Marcos se usa el Google Classroom y también algunas facultades utilizan creo que están utilizando el Microsoft Teams también ¿ok? pero antes ya se estuvo utilizando el Moodle ¿no? como ustedes mismos me lo comentaron creo que en la Facultad de Medicina ya usaba Moodle antes de que existiese pues el Google Classroom me parece y también ahora también usa Moodle y ahora sigue ¿no? prevalece ¿no? y Chamilo también creo que San Fernando también usa Chamilo me parece también escuché ¿no? pero son algunas otras opciones que tiene esta plataforma Google Classroom no son las únicas colegas existen muchas más una desventaja lo digo así claramente de usar Google Classroom es que esta plataforma no es administrable ¿sí? como ustedes recuerdan cuando hicimos Moodle ustedes podían administrar la plataforma crear cursos crear usuarios ¿no? pueden armar o desarmar la plataforma como ustedes querían ¿por qué? porque el Moodle que ustedes tenían a su disposición les daba la ventaja de que son administradores de esa plataforma virtual en Chamilo también se puede hacer eso se pueden instalar en un hosting que se yo y tienes la administración en cambio en Classroom tú no puedes administrar la plataforma no le puedes cambiar el color de la plataforma o cambiar la manera en cómo se ven las cosas no en Google Classroom es una 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 plataforma que también tiene administración pero eso obviamente no se lo van a dar ni a ustedes ni a mí los administradores de la plataforma de Google Classroom de San Marcos solamente lo van a administrar pues los especialistas o las personas encargadas de Google Classroom de San Marcos ¿sí? ellos son los que tienen accesos de administración pero con la opción que tenemos de Google Classroom podemos crear nuestras clases poder crear contenidos agregar videos y más o menos como iniciamos el trabajo en Moodle ¿no? listo entonces paralelamente existen otras opciones ¿ok? otras opciones como Chamilo como Moodle que ya lo revisamos y como Microsoft Teams ¿correcto? obviamente Microsoft Teams es la competencia de Google Classroom y ha entrado con gran fuerza ¿por qué? porque Microsoft Teams como lo dije al inicio de este día este Microsoft Teams tiene una videoconferencia integrada que es Skype ¿no? básicamente es la matriz la médula la parte el software de Skype está integrada dentro de Microsoft Teams es por eso que si tu institución cuenta con Microsoft Teams no necesita Zoom no necesita ninguna ni Google Meet ninguna plataforma adicional de videoconferencia porque Microsoft Teams ya lo viene integrado igual pasa me parece con Blackboard en Blackboard también sucede lo mismo Blackboard como es una un software pagado es una plataforma e-learning pagada ya viene incluido su propia videoconferencia su propia aplicación de videoconferencia y hasta donde me dicen algunos colegas de universidades privadas que enseñan en algunas universidades privadas me dicen que es bastante interesante y fácil y corre bien o sea porque pagan obviamente la licencia ¿ya? esa es la pequeña introducción de Google Classroom Google Classroom obviamente se puede aplicar a diferentes ámbitos de la educación y yo les voy a mostrar a continuación con el previo permiso de mi hijo que me ha dado lo que les voy a mostrar ahorita cómo usa por ejemplo un colegio Google Classroom para que tengan una idea ¿sí? en pantallazos nomás para que se vea por ejemplo esta es una esta es la la cuenta de mi hijo Nicolás él estudia en InnovSchools disculpen InnovSchools algún día ven mi video no me censuren por favor solamente lo estoy usando de manera educativa no me estoy aprovechando de su de su contenido solamente para mostrarle a mis estudiantes cómo se utiliza un ejemplo de utilización de un Google Classroom en la vida real ¿sí? por ejemplo mi hijo está en sexto grado de primaria D ¿ya? y ellos el colegio InnovSchools lo que hace es lo siguiente ellos tienen sus cursos mira educación física arte etcétera etcétera hay algunos cursos que son integrados ¿no? por ejemplo comunicación este entre otros están integrados en un solo curso este por ejemplo es la apariencia de los cursos que podría tener un estudiante ¿no? si fuéramos si trabajamos en San Marcos sería lo mismo el alumno ingresa y encuentra pues los cursos de su semestre académico ¿no? ya está así más o menos es el aspecto en Google Classroom con respecto a las clases ¿sí? entonces en este caso nosotros tendríamos que crear cursos entonces por ahí que confundimos un poquito ¿qué es profe? ¿una clase es igual a un curso? ¿o un curso es igual a una clase? sí en Classroom tú lo que creas son clases ¿sí? y esa clase se le podría llamar como un curso ¿no? y dentro podrían haber contenidos ¿no? eso básicamente es ahora cuando tú creas un curso o una clase en Classroom existen algunos elementos muy conocidos el famoso tablón ¿no? ¿por qué le llaman tablón? el tablón es como un muro digamos como un un periódico mural donde se van a ir publicando todo lo que el docente este también es el mismo ejemplo del Colegio Innova Schools el docente lo que hace ¿no? todo curso todo curso básicamente dentro de o sesión o clase dentro de Google Classroom siempre tiene una cabecera ¿no? esa cabecera vamos a aprender a configurarla cuando estemos ya en la parte práctica ¿cómo configurar la cabecera? puedes colocar el nombre del profesor etcétera etcétera ¿no? entonces en el tablón normalmente se van a apreciar se van a ver los mensajes se van a ver las tareas los contenidos estos son contenidos o las tareas que el docente le va a asignar a los estudiantes eso normalmente se ve en el tablón ¿ya? y lo vamos a trabajar con toda fuerza ¿no? en las siguientes sesiones ¿no? la que venga ¿no? entonces ese es el tablón es como el periódico mural donde el estudiante ingresa y tiene lo va a ver obviamente los avisos más actuales aparecen arriba y los más antiguos aparecen en la parte inferior es como una bitácora ¿no? como si fuera un blog una cosa así también tenemos el trabajo de clase que es el siguiente elemento ya no es el tablón ahora se llama trabajo de clase en esta área de trabajo de clase nosotros podemos crear por ejemplo temas o secciones ¿no? aquí puedes poner en un feedback puedes dejar una serie de elementos tareas por ejemplo esta es una tarea me parece este es un contenido un contenido y puedes también hacer tus grabaciones ¿no? ¿se acuerdan que les dije colegas que ustedes pueden ¿por qué? porque Innova School utiliza Zoom ¿ya? Innova School utiliza Zoom yo imagino porque eso fue lo que en las noticias salió cuando empezaron a a decir por qué los padres están reclamando que bajen a la mitad de las pensiones bla 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 Innova School de una manera estratégica presentó los gastos y dijo no nosotros tenemos un Zoom un Zoom corporativo y ustedes han dado cuenta que el Zoom es caro ¿no? es bastante caro entonces Innova School tiene un convenio con Zoom y de alguna manera han integrado el Zoom a su Google Classroom eso es a nivel administrativo no te podría decir yo que somos maestros o docentes que estamos a un nivel no administrativo como se hace ese acople pero ellos lo han hecho obviamente pagando una cantidad en dólares a la empresa Zoom que coordinó con la empresa Google para que hagan esa especie de inserción pero para nosotros no debería ser ningún problema porque recuerden que Zoom ¿qué arroja? un link ¿cierto? al arrojar un link el Zoom ese link lo puedo poner tranquilamente lo puedo colocar en una en mi clase dentro de Google Classroom ¿ya? aquí lo que estoy mostrando es un ejemplo real esto es de este mes de julio que hoy termina ¿no? 31 de julio es como se está trabajando en el colegio Innova School ¿ya? entonces hay una sección dentro de de Google Classroom que se llama trabajo de clase donde organizamos la información lo más posible lo más agradablemente posible ¿no? y también aparece en personas aparece justamente la la forma en la que se ve la cantidad de profesores y los estudiantes que están matriculados en ese curso obviamente el estudiante de un colegio ingresa con la cuenta que le da el colegio y es suficiente ellos ya han inscrito ya han hecho la administración han hecho la matrícula de todos los estudiantes dentro de las clases de Zoom y también los accesos a los profesores ¿no? bien entonces esto ya es un poquito más elaborado toda la información como les digo ya está en en el aula virtual del centro informática estas diapositivas para que lo puedan revisar con más calma entonces en el tablón en el periódico en el periódico mural de un de un curso o una clase de Google Classroom puedes poner así ¿no? pones esto de acá es una tarea ¿ya? ¿cómo me doy cuenta? por el ícono ¿sí? por el ícono que yo genero son tareas en la cual le indico miren es importante saber mira todos los pasos que tiene que hacer el estudiante la profesora en este caso está dejando información en PDF le está dejando en Word en PPT ¿ven? le da la información para que el estudiante revise toda esa información y pueda entregar entonces cuando nosotros creamos una tarea colegas en el Google Classroom le damos la opción para que el estudiante pueda colgar su información o su o su entregar hacer la entrega de su trabajo ¿no? eso lo vimos en Moodle ¿se acuerdan? cuando creamos una tarea y hacíamos de que ese estudiante pueda registrar su tarea obviamente cuando tú creas una tarea se genera un espacio privado entre el estudiante y el docente en la cual el estudiante puede dar algunas profesor esta parte como se hace algunos comentarios privados que solamente el docente puede ver y puede ir registrando y aquí está el ejemplo del Zoom que les digo ¿no? usted la profesora bueno estoy usando su nombre disculpe profesora si ve este video no me censure ve está dejando la información y justamente ¿qué es esto? es un link para ingresar a la videoconferencia de la clase de la maestra ¿no? entonces también dentro del tablón se puede colocar enlaces dentro del tablón de videoconferencias en Zoom ¿ya? bien hasta ahí digamos ¿qué es lo más básico que tiene el Google Classroom? ¿sí? pero nosotros de manera externa podemos ir agregando nuevas cosas que obviamente el Colegio Innova School no lo hace porque estamos en un nivel universitario yo les voy a dar dos herramientas espero que se pueda con el tiempo que tenemos se pueda trabajar una herramienta se llama el Jamboard no sé si alguno lo ha escuchado o alguno lo ha utilizado alguna vez ¿qué es el Jamboard? el Jamboard es una especie de pizarra virtual ¿sí? es una especie de muro donde los estudiantes pueden colocar de manera colaborativa elementos ¿no? y esto puede ser algo interesante Jamboard también pertenece a Google ¿no? ojo Jamboard es una aplicación de Google te permite explorar te permite compartir Jams ¿qué es un Jams? un muro digamos una pizarra virtual estos garabatos que ves aquí en este dibujo en el lado derecho lo que estoy señalando pueden haber hecho haber sido creados por los mismos participantes los mismos estudiantes algunos dejan su información en alguna parte otros pueden hacer algunas líneas etcétera y juntos crean digamos una especie de muro compartido y pueden crear o pueden dejar sus opiniones ¿cuándo se usa Jamboard? cuando ustedes quieren recopilar información por ejemplo crean un Jamboard en el cual ustedes recogen los saberes previos ¿no? ¿qué entiendes por no sé por ecosistema? entonces ellos dejan en una especie de posits una especie de elementos gráficos lo que entienden de un ecosistema si van a enseñar un curso empresarial para ti que es una empresa entonces ellos dejan antes de definir de manera formal la definición valga la redundancia de una empresa ustedes capturan sus ideas previas a través de esos spots de manera gráfica interesante y virtual ¿ya? y así pueden hacer diferentes perdón pizarras ¿no? o jams para poderlos incluir dentro de Google Classroom entonces eso es lo que quiero hacer con ustedes es una de mis lo que quiero darles trabajar con ustedes es Jamboard y la otra aplicación es el Quisis ¿qué cosa es Quisis? es una herramienta que me permite hacer cuestionarios en línea ¿sí? pero vamos a hacerlo con calma es una herramienta que te permite crear cuestionarios exámenes en línea puedes hacer que ellos hagan las pruebas de manera asíncrona dejamos la prueba y ellos pueden darlo cuando deseen gráfica interactiva etcétera y lo interesante ¿por qué escogí esta herramienta Quisis? porque se puede conectar directamente a Google Classroom es decir Quisis y Google Classroom se pueden conectar a través de una clase o sea tú puedes desde Quisis perdón crearte una clase ¿ya? y de esa manera pues puedes conectarte directamente a Google Classroom ¿ya? ahí les dejo un link colegas les dejo un link donde hay bastante información de qué es Quisis o qué es Quisis y cuál es justamente la aplicación y bueno en esta parte ya es la parte más este y hasta ahí no más iba a llegar el día de hoy ¿ya? pero ¿qué hora es? déjame ver mi hora por favor son 9 y 47 que dice ya ok entonces colegas un detalle el día de hoy tengo que definir o tengo que dejarles la primera práctica antes que me olvide ¿sí? en la Universidad Federico Berrial Usantins claro bien Pablo gracias tengo que mostrarles o tengo que decirles el día de hoy se está habilitando la práctica calificada número 1 ¿correcto? entonces les tengo que explicar antes que se me acabe la hora en qué consiste esa práctica ¿correcto? ¿sí? ¿les parece? muy bien ¿están de acuerdo? hola ¿está bien profesor? perfecto dale profesor de acuerdo excelente muy bien entonces yo les voy a voy a abrir la práctica para que lo puedan ver un segundo estoy abriéndola ya ya ojo la práctica calificada número 1 colegas solamente corresponde a Moodle nada más se les va a pedir y se les va a pedir solamente lo que hemos hecho no se les va a pedir nada adicional ¿ya? entonces comenzamos a explicarles listo a ver la práctica de 1 es la siguiente ¿no? práctica calificada 1 de entornos virtuales ahí está ¿sí? cada cada enunciado o cada elemento que se les pide tiene un puntaje ¿sí? la idea es llegar a los 20 puntos eso es lo que eso es lo que se tiene que hacer ¿cierto? así es que ojo tienes que hacer el paso A B C para seguir avanzando con las siguientes o sea no vas a hacer el paso H sin haber hecho el paso A ni B ni C ¿se entienden? o sea uno depende del otro por eso que yo les aconsejo que arranquen del paso A del procedimiento del paso A y así sigan avanzando hasta el último proceso ¿ya? a ver les explico primero crear un aula virtual utilizando mil aulas eso ya todos ustedes lo tienen ¿sí o no? entonces ya tienen un punto ¿ya? sí ya tienen su punto listo ahora el siguiente paso creo que hacerlo más grande para que se vea listo les estoy solicitando crear un usuario en esa aula virtual que ustedes tienen van a crear este usuario obviamente no es el usuario Luis Campos no es otro usuario diferente ¿sí? este usuario se llama así Abigail Valentina Campos Romani ahí les dejo su correo obviamente es un usuario ficticio ¿no? pero todos deben tener ese usuario todos deben crear ese usuario si no creas este usuario yo no voy a poder ingresar a tu aula ni voy a poder revisarte ¿se entiende? así es que el paso B es obligatorio ahí me faltó poner obligatorio bueno ya está creas el usuario y eso te vale un puntito ¿ya? no te digo cómo porque obviamente ya sabes cómo crear usuarios sigues bajando ya luego vas a crear las siguientes categorías ¿sí? eso sí vale dos puntos vas a crear la categoría primero llamado U N M SM profesor yo soy de Villarreal profesor yo soy de disculpenme colegas algunos son de otras universidades por esta vez háganme ese favorcito porque soy San Marquino ¿no? hagan así crean su categoría San Marcos y dentro van a crear una categoría que se llame Facultad D y acá yo lo he dejado vacío porque cada uno de ustedes pertenecen a otras facultades a Medicina no sé etcétera 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 la categoría llamada Facultad D Medicina Facultad D Obstetricia no sé la facultad que ustedes corresponde ¿ya? por eso que la pongo ahí completar ¿sí? y luego dentro de esa categoría Facultad D van a crear su escuela que puede ser la misma que ya crearon antes o puede ser otra no lo sé la cosa es que no haya ninguna dificultad ojo yo cuando ingrese bueno o al menos se vea porque se va a ver cuando yo entre al curso yo voy a ver esa ramificación o sea se nota se siente se va a ver que se ha logrado hacer esto ¿sí? listo una vez que han hecho eso ya tienen dos puntos más luego van a crear un curso ojo yo sé que ustedes ya tienen un curso creado yo sé que les ha costado mucho mucho en crear no lo sé pero por ser un tema calificado colegas yo les estoy pidiendo crear otro curso otro diferente otro curso del que ya tienen el que ustedes ya tienen ha sido el de prueba el del ensayo ¿no? en la categoría EP es decir dentro de esta categoría EP es donde ustedes van a crear ese curso el nombre del curso va a depender de ustedes ustedes van a poner un nombre del curso que generalmente es un curso que ustedes citan en la universidad y me pueden decir profesor puede ser el mismo curso que ya tenemos creado bueno lo retocas lo modificas nada más no creo que haya problemas ¿ya? ¿listo? igual igual el whatsapp está abierto para toda sugerencia ¿no? si hay alguna duda estás avanzando a tu trabajo y tienes alguna duda me mandas un mensaje y yo te respondo o tus compañeros también que algunos lo han hecho interesante responden y ayudan ¿no? creas el curso recuerda acuérdate cómo creabas el curso ¿te acuerdas que poníamos este el primero de julio hasta el 31 de diciembre? acuérdate de eso acuérdate que el formato del curso es cuatro temas ¿te acuerdan? el tamaño del archivo para colgar ¿de cuánto era? de 5 megas no sé si tú recuerdas bueno espero que sí si no puedes revisar los videos de las clases anteriores para que te ayudes un poquito ¿ya? esa creación de curso vale dos puntos ¿sí? una vez que has creado tu curso en esa categoría respectiva vas a matricular a ese usuario que acabas de crear antiguamente lo vas a matricular en ese curso ¿ya? obviamente al matricular a ese estudiante en tu curso nuevo entonces solamente te lo vas a matricular como estudiante ¿ok? listo una vez que esta persona Abigail Campos entra a tu curso lo primero que se tiene que ver es la cabecera la parte de arriba ¿se acuerdan que hicimos ahí? nombre del curso docente ¿no? etcétera entonces lo que se te pide en el punto F es que tú debes crear una cabecera del curso y debe tener este formato ¿sí? esto ya es obligatorio ¿no? pones el nombre del curso grande debajo pones el nombre del docente tamaño que quieras esto solamente es una una idea pero si debe tener el nombre del curso el docente el horario que puede ser ficticio pueden y debajo una foto una imagen tiene que haber una imagen si solo pones los tres primeros y no pones la imagen bueno ya no serían dos puntos sino podría ser uno ¿no? o 1.5 no lo sé eso será por calificar ¿ya? entonces el curso que tú creas acá debe tener esa parte de arriba la cabecera muy bien luego ese curso solo debe tener una sección ¿se acuerdan que había de si tema 1 sesión 1 capítulo 1 unidad 1 solo cuando yo entre a tu curso solamente debo ver una sección que puede llamarse sesión 1 tema 1 unidad 1 no lo sé tú defines el tema ¿ya? y por definir la única sección vale un punto o sea ya te están ganando un punto más y todo lo demás es lo que hemos hecho ¿qué se te pide? dentro de ese tema o de esa sección que acabas de crear vas a agregar un video obviamente es un video motivacional que tiene que ver con el curso ¿no? si el curso es no sé tejidos no vas a poner un video pues de motores ¿no? o sea por exagerar así no sería adecuado ¿no? el video lo primero que yo debo ver cuando entre a la sesión es un video ¿ya? importante es escribir o poner las recomendaciones queridos estudiantes observar el video tal ¿no? ahí ustedes van a poner y ahí aparece el video tal como como lo vimos en las sesiones anteriores ¿ya? eso te vale dos puntos cuando yo encuentre tu video ya danos de tus dos puntos luego vas a crear un foro ¿sí? el tema los temas de debate lo que hagas dentro del foro también tiene que ver con el curso debe tener relación con el curso que has creado obviamente ¿sí? si el curso es tejido no vas a poner un foro de pues no sé de músculo o no sé si tendrás duración no lo sé pero debo debo ver un foro y al ver un foro debo participar en el foro ¿no? me debe permitir participar debo dejar mi opinión y listo ¿no? así que tengo bastante por calificar ahí ¿no? y ahí ganas dos puntitos y debo tener una tarea ojo ojo acá es importante colegas no quiere decir que el video y el foro sean digamos diferente a lo que se pide en la tarea por ejemplo el video me habla sobre un tema el foro también casi muy parecido al tema del video la tarea que me dejes me tiene que ser también relacionado a lo anterior al video o al foro ¿no? por ahí que van en la misma línea ¿no? ¿ok? si el video es de tejidos el foro es de tejidos la tarea también debería ser de tejidos obviamente ¿no? es una es una idea ¿no? y el examen que me vas a tomar tiene que ver con debe ser preguntas que tienen que ver con el tema que estás desarrollando obviamente hacer un cuestionario se requiere un poquito más de esfuerzo es por eso que el cuestionario vale cuatro puntos ¿sí colegas? entonces esa es la práctica eso es lo que se está solicitando y ¿cómo lo entregas? a ver una vez que hayas hecho hasta la hasta la punto H la forma de entregar es la siguiente ahí abajo dice ¿no? ingresas a la aula virtual del centro de informática entras al curso del centro de informática ¿cuántas preguntas del cuestionario? ah las preguntas este Jessica pueden ser este las que ustedes deseen pero no sé diez diez preguntitas mínimo ¿quieren que les ponga un mínimo? cuatro cinco cuatro cinco 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 no tampoco pongan si son cuatro puntos cinco preguntas mínimas ahí le estoy poniendo en el chat ahí está ahí perdón cinco preguntas mínimos ahí lo estoy poniendo en el chat ahí está ya o sea debo entrar al cuestionario del examen y debo encontrar mínimo cinco preguntas ya si son más mucho mejor no si son menos no cinco mínimos ya entonces ustedes ingresan al aula virtual del centro de informática entran al curso y ustedes que están llevando conmigo hay una sección que va a decir prácticas calificadas y dentro vas a encontrar este ícono con una manito con un sobrecito que dice PC1 ¿ya? haces clic en esa manito luego vas a encontrar un botón azul que diga agregar entrega y ¿sabes lo que vas a dejar ahí? el link de tu aula virtual solo necesito el link ¿no? es decir no sé juan pérez ramírez punto milaulas.com eso es lo que yo debo tener eso es lo que debes enviar como entrega ¿sí? solo necesito esto porque como ya tengo el usuario que tú me has creado y tengo el aula virtual que tú has creado yo ingreso y puedo revisar todo lo que tú has hecho así de simple es la cosa ¿ya? solo me tienes que enviar el link de tu aula virtual obviamente el link termina en qué? en punto milaulas.com nada más me tienes que enviar ¿ya? lo más importante ¿hasta cuándo profe? ahí está hasta el día 8 sábado 8 de agosto es decir tienen más o menos una semana más de una semana ¿no? un poquito más ¿sí? colegas son 9 y 59 de la noche ¿alguna pregunta acerca de la práctica 1? profe una consulta disculpe había salido un momentito toda esta tarea solamente se refiere al Moodle nada más ¿no es cierto? todo lo es Moodle nada más perfecto entonces ya lo tengo hecho la otra consulta para terminar era una con respecto a la grabación del zoom que veo que por ejemplo usted lo lo corta cuando vamos al break y después regresa pero después todo aparece junto la verdad que eso en el Meet no sé si se puede hacer porque en el Meet creo que automáticamente serían dos videos acá ¿cómo lo hace usted para juntarlo? bueno en zoom no es que se junte lo que hago es una pausa lo que hace zoom es que da la opción de pausar estoy grabando silencien su audio gracias ah no tengo que silenciar ya muchas gracias por silenciar su audio o sea yo estoy grabando 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 cuando digo a ver chicos vayan a hacer el break listo agarro y pongo pausa en grabación ¿no? al poner pausa ya no graba nada cuando regreso del break voy a poner play y continúa grabando eso es lo que hace y lo que hace el zoom es te da un solo video ya unido todo junto no tienes la necesidad de juntar cortar nada te lo da en un solo video ya cortadito profesor ¿el cuestionario lo puede enviar individualmente o acá tenemos que verlo en la grabación? cuestionario no no el cuestionario se crea en el Moodle doctor en el Moodle no me refiero a las preguntas a todo esto que tenemos el examen que tenemos que dar la práctica la puede enviar usted aparte o aquí vamos a tener que verlo en la grabación no 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 nada usted crea su cuestionario en su aula virtual crea las preguntas y ahí lo deja yo voy a entrar posteriormente y voy a revisar sus preguntas no se refiere a que donde está las instrucciones donde usted nos va a dejar este archivo a esa pregunta ah perdón disculpe doctor este archivo está colgado en el aula virtual del centro de informática ah ya gracias ahí está colgado el pdf y si ustedes lo necesitan igual y no logran ubicarlo me escriben en el whatsapp y yo les mando por el whatsapp también el archivo ya valdría la pena si puede si puede enviarlo por whatsapp también claro claro por whatsapp le agradeceríamos por whatsapp profesor listo excelente en estos momentos en breves minutos ya terminando esto lo envío al whatsapp listo colegas profesor una consulta alguna pregunta adicional que les parece la práctica profesor sí dígame profesor una consulta dígalo este o sea cada uno ya tenemos ahorita en la aula virtual claro cada uno tiene una aula virtual así es ya entonces en esa aula virtual vamos a reconfigurar o modificar todo lo que está dando ahí esta instrucción exacto lo primero que usted va a hacer en su aula virtual que ya tiene es crear ese usuario que les está viendo un usuario nuevo luego nuevo nuevo todo nuevo repetir todo lo que hemos hecho al repetir todo lo que hemos hecho se está demostrando que se aprendió muchas gracias y buenas noches listo doctor muy buenas noches profesor el video nos va a mandar también el video sí de la grabación ya muy amable mañana medio día ya debe estar colgando el video muchas gracias siempre lo cuelgo el día siguiente listo colegas dios lo bendiga cuídense mucho por favor nos estamos viendo igualmente profesor el miércoles 5 nos vemos entonces para terminar con google classroom listo muchas gracias listo gracias a ustedes ya no me es posible te acuerdas que cuando cuando no puedes buenas noches con todos buenas noches buenas noches buenas noches compañeros buenas noches ahora lo que hace por vía de internet nada más pero para eso nada médico tiene que registrarse en el ministerio buenas noches buenas noches gracias nos estamos viendo muchas gracias cualquier duda ya le escribimos gracias bendiciones cualquier duda gracias a ustedes cualquier duda por el whatsapp el whatsapp es más rápido cualquier duda por el whatsapp gracias buenas noches